Los mejores programas de Aguascalientes los encuentras aquí. BITV Noticias. BITV Noticias. BITV Noticias. BITV Noticias. Auxilia Municipal, esa madre de familia que cargaba con su hijo enfermo y con dificultades para respirar. Estas y otras noticias más hoy. En Patrulla 790. El siguiente programa presenta contenidos que requieren el amplio criterio del público. Si algún menor está presente, se sugiere la compañía de un adulto. Recomendamos discreción. Patrulla 790. El programa de radio con las historias policiacas más espectaculares. Si pasa, está aquí. Patrulla 790. Patrulla 790. Hoy en este programa de despedida de Lorena Treviño. El último informativo en el que participa, gracias por todo tu esfuerzo. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión más de Patrulla 790. En donde tendremos los detalles de toda la actividad policíaca generada en las últimas horas en Aguascalientes. ¿Ya le escuchó? Oye, es Lorena Treviño. Lo de hoy, no lo de ayer. Lo de hoy, lo de hoy. Juan Luis, pues los invitamos para que llamen y participen a través del 910-3508 y 910-3509. Las líneas están a su entera disposición y también a través de nuestro WhatsApp, 449-910-3508. Y en transmisión en vivo a través del Facebook de Patrulla 790. 790, conéctese también. Tendrán en ese instante la señal del canal 102 B y TV del sistema Giga Cable. Las 6 de la mañana con 4 minutos. El termómetro marca en este momento 10, 10 grados centígrados de temperatura en el centro de Aguascalientes. Y vamos al detalle de la información policíaca. Cada día y cuando hablamos de la famosa explosión en el fraccionamiento México, casi siempre comenzamos diciendo, sé que a lo mejor no será de su agrado, ya le habrá fastidiado, ya se encuentra harto de estar escuchando la explosión, la pipa, el pipero, todo lo que sucedió. Sí, todo. Y vaya, y vamos a seguir hablando penosamente. Tenemos muchas etapas que hoy, nada menos, un poco más adelante vamos a hablar del proceso penal que está enfrentando el conductor de esa pipa. Pero no sé si te ha pasado, Lorena, pero como que traes lo de la explosión en la cabeza permanentemente. Llegas a las vías del tren y no sé por qué demonios si te pasa igual, pero en automático me remite a ese momento. Sí, piensas. Te tienes que parar, tienes que voltear en ambos sentidos, te quedas pensando, bueno, ¿cómo le hizo el pipero para no escuchar al silbato del tren? ¿Cómo le hizo para no darse cuenta que viene esa mugre a toda velocidad? Pues, ¿qué cree? ¿Qué cree? Yo creo que hay alguien que estaba desconectada del mundo. Bueno, no, no, es imposible. Que no escuchó la noticia, que no supo lo que sucedía cuando le quieres ganar el paso al tren. Me dan ganas así como que hasta de saber si tiene cuenta en Facebook para ver qué opinó al respecto, ¿no, Lorena? Si en algún momento escribió algo de, ¿cómo va a ser posible que no se detuviera ante el paso del tren? No sé, algo por el estilo. Anoche nos hicieron llegar una serie de mensajes en donde alertaban que algo había sucedido sobre Paseo de la Cruz. Porque resulta que la avenida fue cerrada, decían, desde Héroe de Nacosari hasta Mariano Escobedo. Un tramo muy largo, la verdad. Ya después supe que había sido como una exageración tan, tan extremo, pero sí estaba cerrado Paseo de la Cruz, porque había ocurrido un muy aparatoso accidente. Lo último que esperábamos escuchar es que un conductor le hubiera querido ganar el paso al tren. Y si usted no estaba enterado, así sucedió, por increíble que parezca, a pesar de lo que recientemente sucedió. Ayer se cumplieron ocho días, Lorena. Ocho días de la explosión en el fraccionamiento México. Ocho días de decir cómo no se detuvo, cómo no se fijó, cómo no escuchó el silbato, cómo no hizo alto. Ocho días de estar escuchando la misma cantaleta todos, todos, todos los días. Y hubo un conductor, bueno, conductora mejor dicho. Hubo una conductora que el día de ayer por la noche circulaba por Paseo de la Cruz. Llegó al cruce de las vías del tren. Venía el tren en movimiento. ¿Y qué cree? Se aventó. Se aventó a cruzar las vías del tren y fue impactada violentamente por el convoy. Tan es así que ella, incluso en este momento, se encuentra encamada en un hospital. Así es, Juan Luis. Te diría que qué es lo que tiene que pasar para que la gente entienda, pero es que en realidad ya ha pasado todo. Ya ha pasado víctimas mortales, vehículos completamente destrozados, personas lesionadas, explosiones, y la gente sigue sin entender lo peligroso que es el querer ganarle el paso al tren. Por unos minutos que se quieren ahorrar, por unos segundos que se quieren ahorrar, ve lo que sucede, Juan Luis. Sí, exactamente el día de ayer los policías viales fueron los que llegaron hasta el lugar de los hechos para atender este reporte. Ni ellos se lo creían cuando anunciaban a través de la frecuencia de radio que había un vehículo que le había querido ganar el paso al tren y que incluso se lo habían llevado varios metros arrastrando. La mujer terminó hospitalizada. Terminó en el Hospital 2 del Seguro Social y esto se registró ayer por la noche como a las 9.20, 9.30 más o menos, cuando reportaban que ahí en ese punto, en donde acabas de comentar en Avenida Paseo de la Cruz, ahí es donde se había registrado este choque contra el tren. Por lo anterior, de inmediato llegan policías, también llegan paramédicos porque hablaban que había una mujer lesionada y detectaron primero un vehículo, un sedán de la marca Nissan modelo 2018 en color azul y con placas de circulación de aquí de Aguascalientes. Era conducido por Alondra. Difícilmente puede pasar lo que dices tú, Juan Luis, de que no tenga redes sociales porque estamos hablando de una muchacha de 23 años de edad. Ella estaba, fíjate, cuando llegan todavía los policías, cuando llegan también los paramédicos, ella estaba inconsciente. A ella le encuentran inconsciente dentro de la unidad, por lo que inmediatamente comienzan a brindarle los primeros auxilios, empiezan a checarlos, cómo se encontraba ella y bueno, pues finalmente pudieron auxiliar a los paramédicos de la Cruz Roja, se la tuvieron que llevar al Hospital 2 del Seguro Social a sinconsciente. La lesionada se impactó contra la máquina 4664 de Ferrocarriles Nacionales de México. Tenía vía libre de paso, Juan Luis. Obviamente, como siempre lo hemos dicho, ellos nunca van a tener la culpa en un accidente. Y ya de acuerdo a los indicios, en el lugar del accidente, los policías viales determinaron pues que la conductora del vehículo, la del color azul, transitaba sobre Avenido Paseo de la Cruz, en sentido de circulación de poniente a oriente y lo hacía por el carril central. Pues cuando llega ya al cruce con las vías del tren, no respetó el señalamiento restrictivo, no volteó a ver ni a la derecha ni a la izquierda, por lo que se siguió de frente, provocó ser impactada en su parte lateral de su vehículo, por lo que en ese momento todavía se llevó el vehículo arrastrando unos cuantos metros, ella dentro de la unidad, y es por eso que por el impacto se pega ella en la cabeza y es por eso que resulta lesionada, se desmayó o algo, porque nos decían que incluso las lesiones que presentaban no ponían en riesgo su vida, pero que se la habían llevado inconsciente al hospital. ¿Qué le parece si escuchamos la versión? Nuestro compañero Carlos Alberto Limón tuvo la oportunidad de platicar con el maquinista, él le describe cómo sucedió el accidente, esto fue lo que comentó a nuestros micrófonos. Hizo caso omiso, se metió. Oye, no entiende la gente después del auto que pasó con el diésel. Desgraciadamente, vienen con los niños arriba. La señora ya volteó ya cuando estábamos encima. Pero por obvia razón voltea a saber. No voltean. No voltean. Toda la gente dice lo mismo, el tren lo pitó, pero el tren aunque no pite, tiene que hacer su alto, voltear a los lados, cosa que no hace nadie. Ya voltean hasta que están arriba de la vía. ¿Hacia dónde se dirigió? Vamos a Irapuato. Irapuato. Gracias, amigo. ¿Le escucharon la voz del maquinista? Irapuato. 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 Sí, 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 es como que la entrevista que falta es la del conductor, que ya escuchamos la del pipero y se aventó una novela. ¿Por qué? ¿Por qué no existió? Una novela. En el caso de esta mujer desconocemos, bueno, cuál fue, qué le va a decir a su familia, ¿no? Cuando ella está, oye, hija o esposa o novia, no sé, ¿qué te pasó? ¿Por qué te atravesaste? ¿Cuál será la versión que ella les va a comentar? Es que se me atravesó una señora enfrente. No, eso no. Como la del pipero. Como la del pipero. Como la del pipero. No sabemos, señores. Lo único que nos queda es escuchar estas historias, aprender de ellas, cosa que ella no sucedió, para ella no aplicó, para nosotros debemos de llegar al cruce de las vías del tren, detenernos antes de llegar, voltear izquierda, derecha, no depender nada más del sentido del oído, sino además voltear, observar, tener precaución. Ella la libró también, Lorena. También la libró, afortunadamente está con vida, sí lesionada, lamentablemente sí lesiones algo fuertes, pero está con vida, con oportunidad de salir adelante. A las seis de la mañana con 13 minutos. Ya volvemos con Patrulla 790 Construyamos el mejor estado de la república Formemos los mejores deportistas Ingenieros Doctores Hagamos que el campo exporte nuestra esencia Nuestros sabores Nuestros colores Aguas calientes Tierra de trabajo y soluciones El gigante de México Aguas calientes Aquí entre nos Las charlas interesantes con especialistas en cultura y salud las encuentras aquí entre nos Con Mari Carmen Romo De lunes a sábado a las 10 de la mañana Solo por BITV ¿Y a ti? ¿A qué te sabe México? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los detalles de las historias policiacas Escúchalos solo aquí Patrulla 790 Bueno, ahora las seis de la mañana con 16 minutos Las seis con 16 Y el termómetro marca 10 grados centígrados de temperatura en el centro de Aguas Calientes Continuamos con más información Y hablando de accidentes Otra conductora Se pasó un alto Impactó un vehículo Pero el problema es que en uno de estos vehículos viajaban dos menores Uno de seis meses Y una niña de nueve años Esta es la historia Yo escuché, no sé si tú me lo puedas confirmar ¿Que una conductora llevaba al bebé en brazos mientras conducía? Fíjate que las autoridades no lo dieron a conocer así No lo confirman así Lo que dicen fueron los vecinos Cuando los vecinos dicen que ella traía al bebé en brazos Y te voy a decir una cosa En el carro no se veía ninguna sillita Y estás de acuerdo que un niño de seis meses No lo puede sentar o ponerle el cinturón de seguridad Claro Pues seguramente sí fue así Como te la platicaron Porque los policías viales llegaron hasta ahí Hasta este reporte sobre avenida Siglo XXI En la Colonia del Trabajo Y además circular en Siglo XXI Ya de por sí no vas a pasar por ahí Juan Luis es peligroso Imagínate con un bebé en brazos y manejando Podría terminar esto de verdad en una tragedia Ella iba con sus dos niños Uno de nueve años de edad Otros dos adultos Y bueno pues ninguno Ninguno fue necesario llevarlo a ningún hospital Esa es la única buena noticia Porque el reporte se dio como a las 7, 10, 7, 20 Más o menos del día de ayer En avenida Siglo XXI Y la calle Seguro Social Esto pertenece al fraccionamiento Que te acabo de mencionar Ahí es donde es en la Colonia del Trabajo Nada más precisar No es Siglo XXI Es Siglo XIX Ah Siglo XIX Tienes razón Siglo XIX Pertenece a la Colonia del Trabajo Pues en ese lugar Juan Luis Llegaron los oficiales de la Policía Vial Intervinieron en el accidente Y localizaron este vehículo Un Nissan modelo 2018 También en color azul Con placas de aquí de Aguascalientes Y era conducido por Sara Ella era acompañada de estos dos menores de edad El de seis meses Y otro de nueve años de edad Quienes inmediatamente les brindaron los primeros auxilios Comenzaron a valorarlo los paramédicos Pero afortunadamente ninguno de los dos Presentaba lesiones importantes El segundo vehículo participante Era un vehículo Volkswagen En color negro Modelo 2018 Y con placas también de aquí de Aguascalientes Este era conducido por Luis También lo valoraron Ahí en el lugar de los hechos No ameritaron Nadie ser llevados a algún hospital Pero ya de acuerdo a lo que se logró conocer Allí en el escenario de los hechos Juan Luis Los policías viales Determinaron que la conductora De este vehículo Nissan el color azul Iba sobre avenida siglo XIX En sentido de circulación De poniente a oriente Su conductora Lo hace sobre el carril No sé si iba distraída Qué fue lo que pasó Pero cuando llega a la calle Seguro Social Ella fue la que no respetó El señalamiento restrictivo de alto Uno muy grande Que está ubicado ahí en la esquina Y que además tenía que hacerlo Porque tenía la responsabilidad De que menores de edad Iban a bordo de su unidad Se impacta en la parte frontal Contra la parte lateral Del vehículo en color negro El cual iba manejando De norte a sur Sobre la calle Seguro Social Ya no hubo ni siquiera oportunidad De que el otro vehículo negro Se quitara Diera un volantazo Porque todo fue en cuestiones De segundos Tan es así Que terminó en este choque Afortunadamente Ninguna de las partes afectadas Terminó con lesiones Ni tampoco Las que viajaban En el vehículo En color azul Pero qué cosa Llevar un bebé En brazos En brazos Conducir Como bien lo dices Para la edad que tiene el bebé Los seis meses No es posible Llevarlo acostado A tu lado No es posible Llevarlo ahí Cerca de ti Acostadito Acomodado Tiene que ir forzosamente En un accesorio especial Para transportar A un bebé Llámese Sillita Canastilla Hoy te venden La mercadotecnia Para los temas de bebés Es tan amplia Que yo me quedé Nada más con una sillita Y después te encuentras Unos dispositivos especiales De todo tipo Para que puedas conducir Y llevar a tu bebé A tu costado De los espejos Con toda la seguridad Con toda la seguridad Del mundo Pero manejar Conducir al mismo tiempo Un vehículo Y llevar en el brazo Al bebé Pues sí es Exponerlo A que suceda algo Como lo que hoy Estamos platicando Las seis de la mañana Con veinte minutos Nos dice una persona Buenos días Yo estoy manejando Todo el día Siempre Y yo siempre Le dejo su espacio Al tren Bien por usted Señor excelente Buenos días Esa calle siglo XIX Siempre chocan Saludos a todos Una vez más El número económico 1518 De la ruta 16 Va cobrando el chofer Nos dice una persona Saludos a la maestra Más hermosa del mundo María del Carmen Gámez Cortés Juan Luis Lorena Buenos días La del tren Ya va a tener algo Que contarle a sus nietos Nos dice esta persona Buenos días Juan Luis Jamás vamos a entender Que nunca le vamos a ganar Al tren O es que se quieren aventar La escena De rápidos y furiosos Saludos para ti Lorena atentamente Rubén Gracias Rubén Saludos para ti Ni la camioneta gris De los Tigres del Norte Le pudo ganar al tren Buenos días Juan Luis y Lorena Nos dice una persona Buenos días Ni el tren Ni los conductores Tienen la culpa La culpa es De la o las personas Que mandaron Poner los postes De los lados De las vías Para ver si bien El tren se tiene que estar Sobre los rieles Buen comentario Buen, buen, buen Buen comentario Señor Si has visto esta parte Por paseo de la cruz Por avenida Por avenida Convención Por avenida Aguascalientes Estos postes Que son como Durmientes Que fueron colocados A las orillas De las vías Como si quisieran Hacer una valla Una valla Si te tocó Verlos En algo Tiene razón Este radio Escucha Es verdad Que hay un momento En el que llegas Te estás acercando A las vías Y volteas a un lado Para ver si viene el tren Y lo que ves En los mendigos postes No me ha tocado Todavía Debo confesar No me ha tocado Que si venga el tren Y que yo podría Definirle ahorita A pesar de esos postes El tren sobresale No lo sé Por eso digo No me ha tocado Pasar por ahí No, ahí en el de paseo De la cruz Si ya está de locos Porque ahí en el de paseo De la cruz Me ha tocado muchas veces Quedarme esperando A que pase el tren Vibra Pero vibra horrible Hasta se te mueve El vehículo Cuando va pasando El tren Entonces no Aquí si es una locura Que digas Son muchas Sí, o sea Yo sí entiendo Lo que él Lo que él van a decir Nada más insisto No me ha tocado Con el paso del tren Como para decirle No, los postes No estorban La verdad es que tú Ves el tren A pesar de los postes Puede ser el caso No me ha tocado Buena observación Entonces Porque además Sigo sin entender Cuál fue la idea De colocar esos postes Por qué los instalaron Cuál es su función En qué consiste El que existan Estos postes ahí Pero Son muchos aspectos Desde el sentido Del oído Detenerte Voltear en ambos sentidos La vibración Si no te detuviste Tú ves Al de enfrente Que también ya lo hizo O sea Por muchas cuestiones No deberían de suceder Estos percances Lamentablemente Se siguen registrando Buenos días Fíjate que en una ocasión A mí casi me lleva el tren Literal Traía los vidrios arriba Yo juro que no pitó Pero mi error Fue voltear Ya sobre las vías Y vi la mole de acero Sobre mí Afortunadamente No pasó a mayores Suponiendo que no hubiera Pitado la máquina ¿De quién es la culpa? ¿Mía? Claro Porque volteé sobre las vías Tache para mí Bueno, qué bueno que sí lo reconoce Qué bueno que sí Es que Sigue siendo un error de nosotros No hay Ninguna hipótesis En donde el tren Tenga la culpa Ninguna Ninguna No, no, no No hay manera O sea La historia Que usted me platique En todas Siempre el tren Va a ganar Siempre No hay No hay forma No hay forma En la que Diga Ah, es que ahora sí El tren tuvo la culpa No, a ver tránsito Este Ya estás por inercia No, Juan Luis O sea, tienes que llegar Y a fuerza Voltear Por inercia Por lógica Sentido común Por muchas cuestiones Son ahora las 6 de la mañana Con 24 minutos Después de la pausa Otra vez Hablando de vías La famosa explosión En el fraccionamiento México Volvemos Los detalles De las historias policiacas Escúchalos Solo aquí Patrulla 790 Ya volvemos Con Patrulla 790 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Regresamos con Patrulla 790 Los detalles de las historias policiacas Escúchalos Solo aquí Patrulla 790 Las 6 de la mañana Con 27 minutos 10 grados centígrados de temperatura En el centro de Aguascalientes Y si viene otra Otra etapa De lo que sucedió El jueves De la semana pasada En calles del fraccionamiento México El día de ayer Se celebró La segunda etapa La segunda parte De la audiencia inicial En donde se tendría Que resolver La situación jurídica Del conductor De esa pipa Los hechos ocurrieron Los hechos ocurrieron O mejor dicho Ya había sido Usted sabe que el mismo jueves Fue detenido El conductor de la pipa Que transportaba Los 43 mil litros De diésel Fue puesto a disposición De las autoridades ministeriales Posteriormente consignado Al ser eso Y se celebró Una audiencia Que es la primera parte En ella La defensa pidió La duplicidad Del término Constitucional ¿Qué es esto? Un juez Cuando recibe Una persona En calidad De detenido La ley Le dice Tienes 72 horas Para resolver Si dejas A esta persona En libertad O lo tienes Que procesar Tienes 72 horas Bueno La defensa Tiene derecho Porque la ley Así también lo señala A decirle al juez Queremos que agotes Las 72 horas O sea Que no resuelvas Ahorita En esta audiencia Agota las 72 horas Tómate tu tiempo Y queremos 72 horas más Para que nos des Oportunidad De presentarte Algunas pruebas Que pueden beneficiar A mi cliente En eso consiste La famosa duplicidad Del término Constitucional Que es Técnicamente Como se maneja Y ayer Se cumplieron Esas 144 horas El juez Ayer tendría Que resolverlo Ayer tendría Que decidir Qué iba a suceder Cuál era la suerte De Israel Alejandro De 50 años de edad El conductor De la pipa Y después De escuchar Las imputaciones De la fiscalía Y después De escuchar Lo que Ofreció La defensa Resolvió Dictar El auto De vinculación A proceso Por el delito De daño En las cosas Culposo Un delito Que si bien es cierto No es grave No bajo Otras circunstancias Ese mismo delito Hay muchas personas Que hoy están Enfrentando El proceso En libertad Para empezar Alguien me decía Oye bueno Y cuando dices Vinculación A proceso Que es Ya es culpable Ya No es apenas Es apenas El inicio De un juicio En contra De una persona Cuando escuchas Eso de Vinculó A proceso Era lo que Antaño Hace muchos años Era Le dictó El auto De formal Prisión Eso era Hoy se llama Vinculación A proceso Con características Muy particulares Pero traducción Es El inicio De un juicio En contra De una persona El juez Considera Que si hay Elementos En ese momento Como para Iniciar un juicio Y resolver Ahora si Si eres inocente O culpable De lo que se te está Imputando en ese momento Pero apenas ayer Fue digamos Día uno del juicio Día uno del juicio Apenas Serán dos meses Que el juez Le dio a la fiscalía Para perfeccionar Su carpeta de investigación Probablemente en dos meses Estarían en condiciones De dictar una sentencia Un poquito más Depende también De lo que De la resistencia Que ofrezca la defensa Los abogados Para poder llegar A esa A esa etapa Ahora Se puede iniciar Un juicio En contra de una persona Y la persona Puede enfrentar El juicio Tras las rejas O lo puede enfrentar En libertad También También hay de eso En el caso De este Pipero Lo tendrá que enfrentar Tras las rejas Porque consideran Que si lo dejan En libertad Enfrentar el proceso En libertad Muy probablemente Se va a evadir A la acción De la justicia Se va a fugar Por eso le imponen La medida cautelar De prisión preventiva Dicen ellos Justificada El señor No es de aguas calientes El señor Ya se dio cuenta De todo lo que provocó Y muy seguramente Va a querer Desaparecer De la faz De la tierra Literal Así es que dijeron Mejor lo vamos a dejar Aquí guardadito También mencionarle Que ese proceso penal Que se ha iniciado En su contra Es nada más Por detalles Muy puntuales Por los daños A la pipa Los daños A las vías De comunicación Los daños Al tren Y las góndolas Y los daños Al puente vehicular Nada más Nada más Falta todavía Que exista Un proceso penal En contra del pipero Por el tema De los domicilios Particulares Los vehículos Que se incendiaron Los animales O mascotas Que murieron También en el incendio Pero todo eso La fiscalía Todavía estaba Integrando carpetas De investigación Para consignarlas Al ser eso Ya podemos decir Hasta con cierto tiempo Porque el sospechoso Está detenido Pero si sepa Que hoy El juicio Es nada más Por esos daños La pipa Vías de comunicación El tren Y el puente vehicular Ya después viene el tema De los domicilios Particulares Las 6 de la mañana Con 33 minutos Los detalles De las historias policiacas Escúchalos Solo aquí Patrulla 790 Ya volvemos con Patrulla 790 Iniciamos los trabajos De rehabilitación De la avenida De los maestros Entre la calle José Guadalupe Peralta Y Tercer Anillo Con la colocación De nuevo asfalto Y concreto hidráulico Con una inversión superior A los 14 millones De pesos Haciendo obras Para ti y tu familia Para que Aguascalientes Siga siendo Happy Birthday to you Make a wish Granny Have you done your homework? Ada Ready or not Here it comes Ireland clashes with British Five ammunition again Deserve to get shot Nice day to go Fire strikes on rebel position We are going to stay Tapping Go All right Heavy fighting in Richmond Uh, where are we? Rebel forces advance Daddy Happy Birthday to you Make a wish darling Regresamos con Patrulla 790 Los detalles de las historias policiacas Escúchalo solo aquí Patrulla 790 A 6 de la mañana Con 35 minutos A través de nuestro Whatsapp Nos dice una persona Mandan una fotografía Dice La única contramedida Es que pongan plumas Como las que están En el barrio de la estación Las cuales Se activan Cuando va a pasar el tren Me manda una foto De esas famosas plumas Buenos días Eso depende de la prudencia Y la inteligencia De cada uno Yo siempre al llegar a la vía Hago alto Total Y volteo A ambos lados Vaya Vaya solo O con mi familia Nos dice otra radio Escucha Buenos días Saludos para los dos Saben si pasó algo A las 3.45 de la madrugada De hoy Se escucharon cuatro balazos Mi esposo los contó Justo cuando Estábamos despiertos Porque nuestro hijo Quiso hacer del baño Vivo en el Morelos A los 5 minutos Se escuchó una sirena Y solo fue un momento Del sonido Lo investigamos Con mucho gusto No teníamos algún reporte Similar o cercano A lo que nos está compartiendo usted Buenos días Juan Luis y Lorena Cuando estás arriba del camión No se escucha el sonido del tren Ahora me imagino Cuando también tienen la música En los autos Opina una persona Eso pasa porque Siempre van comiendo camote Dicen Y yo creo que es La mejor propuesta El mejor comentario La mejor hipótesis De todas Dicen Porque van comiendo camote Dicen una persona Buenos días Ayer a las 5 de la tarde Abordé el camión De la ruta 50 Número 1039 Maneja como una bestia Que se va a acabar el camión Y le cobra a todos los pasajeros Y se molesta Si no le pagas a él Dice esta persona Buenos días Juan Luis Aquí en Pabellón El crucero que está Enfrente de las bodegas Está horrible No puedes pasar a prisa De hecho Se han quedado Autos descompuestos En las vías Dice esta persona Buenos días ¿Cómo aparecen en Facebook? Llevo tiempo batallando Para encontrar sus transmisiones En Vivo Salud Como patrulla Y después con número 790 Pero deja un espacio Claro Patrulla Deja un espacio 790 Con número 790 De hecho Si lo hace en este momento Ya estamos No importa Cuántas páginas Te aparezcan Porque hay muchas Que pues cualquiera La podría inventar Pero nuestra página Está transmitiendo En Vivo en este momento Y te pone En la foto de perfil Un Un circulito Brillando Rojo ¿Verdad? Rojo Parpadeando Que dice Live O en Vivo O sea Es la forma En la que nos puedes Identificar Justo en este momento Los postes de las vías Eran para las plumas Esos postes Tenían unas plumas Muy grandes Eran como la de los Estacionamientos Pero más grandes Dice otra persona Los postes fueron Colocados Para que los rateros No se treparan Al tren Ya que tomaban Carrera A la par del convoy Para subirse Los postes Ya no les dan Espacio Para correr Al lado del tren Y subirse Ah ok Miren No sabía Yo Les voy honesto Yo nunca alcancé A descifrar Bueno Para que eran Esos postes Que instalaron A la orilla De las vías Y hoy Bueno Pues alguien Tiene una explicación Y suena lógica Suena lógica Su explicación Juan Luis Buenos días Hablando acerca De los durmientes De los postes Que están a un lado De las vías Son para prevenir A los delincuentes Que se suben En movimiento Y viceversa Para que no se alcancen A subir los delincuentes Saludos Coincide con el otro Radioescucha Muchas gracias Por ilustrarnos Ya nos dijo Para que son Esos hijos Postes Esos durmientes Que instalaron Ahí De noche Es difícil Que no veas El faro Que lleva La máquina Del tren Yo vivo En Santanita Y hasta acá Se escucha El tren Así que El decir No escuché Es porque Vienes en la Ya sabe Que O tragando Camote Otro Que es casi Lo mismo Coinciden Todos Si lo mismo Buenos días Juan Luis Lorena Ya tienen Ya tienen Otra vez La campaña De ferrocarriles Nacionales De México Hay que me disculpe Pero yo todavía No sabía Que ya hay Otra vez Que ya Destituyó A Ferromex Ya es necesario Que saquen Las vías De la ciudad Que se haga Responsable Ferromex Es la iniciativa Privada Nos dice esta persona Es tiempo De hacer una campaña De curso de manejo Y de exigir La licencia De conducir No es posible Tanta imprudencia De conductores De autos Y en especial De motociclistas Opina Esta persona Está bien chistoso El video Del perro Que lleva La cabeza humana Muy ad hoc A la temporada Justo lo que decías Ayer ¿Verdad? Sí Parecía Modo Halloween No Alguien Alguien Mandó un mensaje Diciendo que el perro Andaba Pidiendo calaverita Andaba pidiendo calaverita Pidiendo muertito Pidiendo muertito Allá en Zacatecas Sí Tiene razón Como que Apenas para la Para la temporada Una estación Terrible Pero Pareciera hasta Natural o normal Para Para el ritmo De vida Que ya Les están imponiendo Allá en Zacatecas Frustran Extorsión Telefónica En el municipio De Rincón De Romos Elementos de la Policía Es total En un trabajo Coordinado Con policías Municipales Precisamente de Rincón Auxiliaron A una familia A los que Ya les estaban Pidiendo una fuerte Cantidad De dinero Y el afectado Ya se encontraba Juan Luis Ahí Para poder Depositar El dinero O sea De verdad Ya estaba A punto De darles De lo que De lo que Le estaban Diciendo Por teléfono Los elementos De la Policía Estatal Fueron Los que Se hicieron Cargo De esto Junto Con los Elementos De la Policía Municipal Pero De allá De De Rincón De Romos Se trata De una Extorsión Telefónica Y esto Está como El tren Juan Luis Tanto Lo mencionamos Y tanto Y tanto Que a veces Caemos Gordos Pero de todas Formas La gente Sigue cayendo En este Tipo De Extorsiones Sigue cayendo En este Tipo De Delitos Por parte De delincuentes Que se encuentran Acostados En su casa Nada más Haciendo Llamadas Al impedir Que Este sexagenario Efectuara El depósito Ya traía Los cinco mil Pesos En la mano Y era el dinero Que pues Le iban a dar Chanza De que le Depositaran Dinero Que le exigían Supuestamente A cambio De no hacerla De año ¿Tú crees Que un secuestrador Te va a pedir Cinco mil Pesos Juan Luis Cinco mil Pesos Estaban pidiendo Estaban haciéndole Creer Que lo tenían Vigilado Y el afectado Pues ya se Encontraba Con sus familiares Quienes agradecieron Y el apoyo Los hechos Se registraron Cuando los estatales Y los municipales De allá de Rincón Reciben ellos El reporte De que Un joven Solicitaba ayuda A los uniformados Porque No encontraba A su papá A su papá De nombre Ricardo Y que además De que no lo encontraba No le contestaba El teléfono Había recibido Llamadas de extorsión Aparentemente Ya se dirigía A él a realizar El depósito Y hasta los policías Le dijeron ¿Sabes qué? Ahí nos vemos Ahí nos vemos En el Oxxo No vayas a depositar Espérate Primero habla Con nosotros Primero confía En nosotros Y luego ya después Haces lo que tú quieras Pues ahí el joven Indicó que instantes antes Su progenitor recibió Llamadas en las que Indicaron que lo tenían Vigilado a él Que tenían también Vigilada a toda la familia De manera que le exigieron El dinero A cambio de no hacerle daño Por lo que se puso Muy nervioso Tomó dinero Se subió a su camioneta Sin decir a dónde Se dirigía Y conociendo Las características De la unidad En la que viajaba Comienzan en ese momento Los policías estatales Los municipales Implementaron un operativo De búsqueda Derivado de eso Lograron localizar A este hombre Lo tenían Pues todavía En el teléfono Para que no colgara Y él estaba En la carretera En la carretera Número 22 Pretendía él En un Oxxo Efectuar el dinero O sea Les estaban pidiendo A los dos Tanto a él Diciéndole Te tenemos vigilado Y también a tu familia Le vamos a hacer daño También al hijo Y los dos Estaban a punto De poner el dinero Pero afortunadamente Esto no sucedió Los policías Intervinieron Para evitar La transacción Y haciéndole saber A Ricardo Que su papá Ya estaba En perfectas condiciones Que estaba en la carretera Que también estaba Muy asustado Porque según él También lo iban a Lo iban a dañar Iban a dañar A su familia Pero finalmente Esto no sucedió Ni tampoco Nadie depositó Ni un solo peso Hay muchas cosas Que la lógica Te haría reaccionar Y no caer En este tipo De situaciones El problema Es que cuando Ya estás nervioso Cuando ya estás Asustado Cuando estás enganchado Con los extorsionadores Que a eso se dedican Estos tipos Son especialistas En este tema Hay mucha gente Que si se bloquea Y da por hecho Que si está pasando El delito Pues ahí está la prueba ¿No Lorena? A punto de hacer El depósito Casi que en frente De la cajera Para decirle Deposítele este dinero A la cuenta Y resulta que Todo era una estafa Hoy yo sé Que mucha gente Cuando escucha Este tipo de noticias Muchos ya casi Se la saben de memoria Otros tantos No Compártales la información Porque cuando Tú conoces Estos aspectos Y recibes la llamada En automático Te acuerdas Lorena Ah no Es una extorsión Y ya entonces Ya no hay nervios Ya no hay miedo Ya no te enganchan Porque tú Tienes información Previa Pero muchas De estas personas Lorena Jamás lo habían escuchado ¿No te ha pasado Que luego te dicen Ay yo me gustaría Que lo dijeran En las noticias Para que a alguien más No le pase Oye señor Llevan 15 años Diciéndolo 15 años Y usted no lo sabía Las 6 de la mañana Con 45 minutos Los detalles De las historias Policiacas Escúchalo Solo aquí Patrulla 790 Ya volvemos Con Patrulla 790 ¿Y cómo ven Que vienen Los del INEGI Para hacerme Unas preguntas Del censo agropecuario Y luego Pues respondí Por mis tierras Por mis cosechas Yo respondí Por mi ganado Por mi trabajo Por el campo Porque respondiendo Al censo Conocemos más Sobre el campo Censo agropecuario 2022 Contar lo que es Importante para el campo Es importante Para México Participa Del 19 de septiembre Al 30 de noviembre Tus respuestas Son confidenciales En la península De Yucatán Encontramos los cenotes Que son ecosistemas Importantes No solo para México También son reconocidos A nivel mundial El acuífero De la península De Yucatán Resguarda dos terceras Partes del agua Renovable De todo el país Dentro de los cenotes Existen especies únicas Debido a las condiciones Particulares De estos ecosistemas Estos habitantes De las cavernas Son especialmente sensibles Al deterioro Y contaminación del agua Desafortunadamente Toda esta grandeza Se encuentra en grave riesgo De perderse para siempre Especies como los peces ciegos Se encuentran en peligro Grave de extinción ¿La razón? Las granjas industriales Porcícolas Vierten agua mezclada Con heces fecales Directamente al suelo Cuando el nivel de nitrógeno Es mayor Del que necesita la vegetación Esta muere O se seca Después El proceso de filtración Del agua al subsuelo Ocasiona que los nitratos Penetren en las aguas subterráneas Y de esta forma Llegan a los cenotes Por su naturaleza Los acuíferos No se contaminan Tan rápidamente Sin embargo Una vez que se contaminan Difícilmente se limpian Si el agua contiene nitratos Puede producir Substancias químicas Cancerígenas En el estómago Y a su vez Se asocia con el síndrome De los niños azules Este tipo de granjas Porcícolas Ponen en riesgo A los cenotes La fauna acuática Y la salud De las personas Conservar la salud De estos ecosistemas Es conservar la nuestra Firma la petición Más adelante Por BITB Buenos días Aguascalientes Regresamos con Patrulla 790 Los detalles De las historias Policiacas Escúchalo Solo aquí Patrulla 790 Bueno ahora A las 6 de la mañana Con 48 minutos 11 grados centígrados El Servicio Meteorológico Nacional Pronostica para hoy En Aguascalientes Un día mayormente Soleado Sin lluvias Y con un índice De rayos Sube muy alto Las primeras horas De la mañana Se registra Una calidad Del aire Aceptable Son ahora Las 6 de la mañana Con 48 minutos Los últimos mensajes A los que alcanzamos A darle lectura Esta mañana Buenos días Yo vivo en Lomas Del Ajedrez Y yo escucho El silbato del tren Muy clarito Aunque esté dormida Lo escucho Me dice una persona Buenos días Yo comprendo Que tengan Sus 5 segundos De estupidez Pero que no abusen Ya toda la vida Es una persona Hola Buenos días Saludos Para mis ahijados Adrián Adrián Rostro Carlos Santamaría Y Javier Vargas De parte del Cejón Dígales que no tengo Para pagarles Que le hagan Como quieran Buenos días Juan Luis Lorena Ayer confundí El cohete De Elon Musk Con un ovni Y mi compañera Andrea Nos está informando Nos está informando Que tenemos Algunos de esos videos No te marcaron Eso sea para decir Todo el mundo Todo el mundo Oye ¿Qué es eso? Déjame mandar una patrulla A checar eso Oye Se ve padre ¿Cómo no lo vimos en vivo? Porque El video la verdad Con el celular Pierde mucha calidad Pierde mucha calidad Como que Observarlo y disfrutarlo En vivo Debía haber sido Todo Todo un espectáculo Bueno pues le informo Que el día de hoy El museo Descubre Publicó lo siguiente Desde ayer Desde ayer Publicó lo siguiente Esta noche Se pudo observar En varios estados Del norte y poniente Del país Incluido Aguascalientes Un resplandor Comparable Al de un cometa En realidad Se trató Del lanzamiento De un cohete El Falcon 9 De Space X Misión Que pondrá En órbita Un nuevo tren De 53 satélites Que unirán Se unirán A la constelación De los previamente Lanzados Esto se realizó Desde el complejo De lanzamiento Espacial 4E En la base De la fuerza Espacial Vandenberg En California Es lo que publicó El día de ayer Por la noche El museo Descubre En respuesta A todos Los que estaban Preguntando ¿Qué es eso Que se ve en el cielo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Padrísimo Se ve padre No y de noche Más No Ni decía No lo aprecias Realmente de noche No y de todas Las hipótesis Que se pudieron Manejar al respecto Bueno ya sabe usted De exactamente De qué se trata Buenos días Al baboso Que dijo Que no se escuche El tren Dentro del camión Que no joda Si yo con los audífonos Escuchando heavy metal Lo escucho Neta Que no sea idiota Quien dijo eso Opina una persona Dice otra más Buenos días Lo que pasa es que Aquí en Aguascalientes No hay educación vial Le quieren ganar El paso al tren Se pasan los saltos En los semáforos Exceso de velocidad Y lo más triste Que patrullas viales No hacen su trabajo Brillan por su ausencia Una vez más Los delincuentes Echando a perder todo Solo por ellos Pusieron los postes Y se te complica Ver el tren Dice esta persona Buenos días Buenos días Deberían de poner Alguien a vender Camotes ahí A una de las vías Para que coman Camote Después de pasar Por la silla Para que le echen La culpa ahora Así a eso O a otra cosa Las 6 de la mañana Con 51 minutos Ya en la recta Final de patrulla 790 Fíjese que El día de ayer Un camión Con caja seca Su conductor No sabemos todavía Qué fue lo que le pasó Lorena Otro Que también Pasó por el puesto De camotes Impactó dos postes De teléfonos De México Dos postes De madera El problema Es que además De que los derribó Bueno Los cables Se vinieron Los tensó De una manera tal Que los postes Cayeron encima De varios vehículos Que estaban estacionados En la vía pública No reportan Personas lesionadas Pero sí reportan Cuantiosos daños Y aquí no tiene nada Que ver el tren Así es Fue calles Del fraccionamiento Arboledas Juan Luis En donde sucedió Esta movilización De este camión De caja seca Quien agarró Estos cableados Todo el cableado De alumbrado Se llevó Dos postes De madera De estos De la empresa Telmex Daño dos vehículos Que se encontraban Allí estacionados Pero el reporte Se registró Cuando la llamada Se hizo al C4 Municipal En donde manifestaban Que este camión Había derribado Todos los cables No había luz En una calle Estaba peligroso Porque estaban Pues también ahí Todos regados En la calle Margil de Jesús Y la calle Acacia Es en el fraccionamiento Que te acabo de mencionar A llenar boledas Por lo anterior Pues rápido Llegan policías Viales Localizaron Este vehículo Un camión De caja seca De la marca GM Modelo 2002 Y el cual Está en color blanco Y con placas De aquí De Aguascalientes Era conducido Por Gerardo Y después De haber ocasionado Todos los daños A la empresa Telefónica Provocó también Daños en estos vehículos En un sedán De la marca Chevrolet En color gris Con placas También de Aguascalientes Y otro vehículo Un Volkswagen Jetta Color gris Y con placas También de aquí De nuestra entidad Se encontraban Estacionados ahí Ni como decir Es que se me atravesaron Es que iban pasando rápido Es que me detuve Nada Estos estaban estacionados Ahí en el lugar Los propietarios Se desistieron De cualquier acción legal En contra del responsable Al haber llegado A un acuerdo Ahí en En la reparación Del daño Como que les dijo A ver Les doy tanto Acéptan No que sí Aceptamos Y se deslindaron De presentar Alguna denuncia Pero falta verlas De los dos postes Que son también Los importantes Lo mismo finalmente Ya de acuerdo A los indicios En el lugar Los policías viales Lo que determinaron Fue que el conductor Del camión Iba sobre la calle Margil de Jesús En sentido de circulación De poniente a oriente Y cuando llega Allá al cruce De la calle Acacia Es en donde Pues intenta cruzarlo O no alcanzó Juan Luis No alcanzó Impacta con su parte Superior Un cable De telecomunicación De la empresa Telmex Y fue lo que provocó Que se lo trajera Arrastrando Lo dañara Por las partes Laterales Se cayeran Los postes Arriba de los dos Vehículos Tremendo San Quintín El que provocó Ahí en esa calle Pero finalmente Como te digo Llegaron un acuerdo Ahí en el lugar De los hechos Tú dejas estacionados Y los vehículos Perfectamente bien estacionados Ni siquiera es un lugar Prohibido O una zona En donde no deberían De estar No, los vehículos Perfectamente bien estacionados Y de pronto Te asomas Al escuchar el estruendo Y lo que te encuentras Es un poste Encima de tu auto Ya dañando el toldo Parte del parabrisas La puerta Y demás Todo por una persona Que impactó Estos postes Los O impactó uno Y con la tensión Jaló el segundo Dejó sin telefonía A esta A este sector De la colonia Y demás Bueno Es lo que se vivió El día de ayer Después de ese accidente Y aquí no tiene Absolutamente Nada que ver el tren Nada que ver el tren Los últimos mensajes De esta mañana Buenos días A toda la educación Vial Ha dejado de ser Un interés De todos los ámbitos Ya sea municipal Estatal y federal ¿Por qué Es el que Porque es el que Les deja más ingresos Económicos a ellos Esto será comprobadísimo En estadísticas Sugiere una persona A través De nuestro whatsapp Alguien más Me manda Ah me están compartiendo Los videos que grabaron Desde diferentes puntos De la ciudad De esta luz Luz que fue observada Ayer por la noche Aquí en Aguascalientes Hola Juan Luis Saludos A todos los devotos De San Judas Tadeo Dice otra persona más Hola buen día Hasta acá en Loma Bonita Se escucha el silbato Del tren Dice una persona Me pueden compartir Porfa El link de la transmisión Sigo sin encontrar Se lo paso por aquí señor Porque si le va a batallar Entonces Buenos días La verdad es que yo Si manejo con la música Muy fuerte Pero siempre Siempre apago el estereo Y bajo mis ventanillas Hasta callo a mis acompañantes Con tal de escuchar el silbato E incluso el sonido Visceral de los Visceral de los rieles Eso incluso Se siente a lo lejos Es importante aprender A manejar con todos los sentidos Y atento A lo que pasa A nuestro alrededor Totalmente De acuerdo Con usted señor Con esto concluimos Con nuestro espacio De información Se queda usted En Buenos Días Aguascalientes A las 4 de la tarde Le esperamos Con toda la información Policíaca Lo que se genere A partir de este momento Lorena Treviño Muy buenos días Muy buenos días Los esperamos A las 4 de la tarde Con una inversión De más de 24 millones De pesos Se rehabilita Una de las principales Vialidades en Villas De Nuestra Señora De La Asunción La Avenida José de Jesús González Aplicando sobre carpeta Asfáltica y concreto hidráulico Material de mayor resistencia Y durabilidad Beneficiando a miles De automovilistas Y habitantes De esta parte Del oriente De la ciudad Seguimos haciendo obras Para ti y tu familia La revista de sociales Más vista En Aguascalientes Ahora evoluciona Para darte Una mejor experiencia Entérate de los contenidos Sociales Más exclusivos En www.blancoynegro.com.mx Revista impresa y digital Blanco y negro Tu revista de sociales ¡Gracias! Little life I temporarily Lost my mind When all you've been to me Is so fine Oh my darling Él nunca lo haría, pero ¿y si lo hiciera? A los perros no hay que abandonarlos, hay que quererlos Y si los quieres mucho, mucho, hazte socio del refugio El proyecto mexicano que se adelantó a la NASA ¿Sabías que en el estado de San Luis Potosí fue el primer lugar de México Donde se lanzó con éxito un cohete con fines de investigación científica? El acontecimiento tuvo lugar el 28 de diciembre de 1957 Y marcó el prestigio de uno de los proyectos más intrépidos en la historia del estado Que tristemente ha quedado en el olvido Este proyecto potosino ocurrió antes de la fundación de la NASA en 1958 No te pierdas este video en nuestro canal Conociendo México Libérate de las barreras que te impiden moverte Libérate de la cama, de los 5 minutos más De ese sillón que te atrapa Y escucha esa voz dentro de ti que te dice ¡Libérate! Cuando te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en liberate.mx Consejo de la comunicación, voz de las empresas Muy buenos días Aguascalientes Estas son las noticias más importantes A una semana de la tragedia Comerciantes de la México siguen sin su fuente de ingresos Ahora se necesitan manos La parroquia de la Soledad de María busca voluntarios para el centro de acopio No hay pérdidas totales de casas por accidente Proponen sanciones por no tener señal ética en los cruces ferroviarios En la mira, cuatro casos de elementos viales que piden mordida Gobierno estatal subsidiará a policías municipales Promete al alcalde de Chicago apoyar a migrantes aguascalienteses Quieren que estadounidenses se hagan cirugías estéticas en Aguascalientes Sin antecedentes de quejas por falta de agua en derechos humanos COVID, enfermedades del corazón y tumores malignos Las principales causas de muerte en el estado Aprueban diputados que gobiernos entreguen paneles solares Acusa Cuauhtémoc Escobedo al alcalde suplente de San José de Gracia De sicario y miembro de un cártel Además, lanzamiento de SpaceX Da espectáculo de luces en México Y se pudo apreciar desde Aguascalientes Le tenemos las imágenes Avalan reforma militar en 17 estados Se van diputados seis días de puente por el Día de Muertos Y Elon Musk completa la compra de Twitter Y despide a altos funcionarios En la policía acá, Juan Luis No aprendimos nada Mujer resultó gravemente herida al intentar ganarle el paso al tren Otra mujer se pasó el alto, impactó un vehículo Le acompañaron dos menores Uno de seis meses y otro de nueve años Vinculan a proceso al conductor de la pipa Que se atravesó al paso del tren en el traccionamiento México Y frustra la extorsión telefónica en el municipio de Rincón de Romos Y en los deportes Andrés García, adelante ¿Qué tal, Rocío? Buenos días para ti y para todos A Pachuca, golea a Toluca en la final de ida Además, Karen Díaz de Aguascalientes Gana el premio nacional del deporte Y hoy arranca la serie mundial entre los astros y los cínicos detalles Radio BI presenta Buenos días, Aguascalientes Un gran equipo de profesionales de la comunicación Lleva a usted las noticias más importantes Ahora se conectan Radio BI 88.7 FM En Televisión Canal 102 de Gigacable Y Facebook en BI Noticias Buenos días, Aguascalientes El informativo que dice la verdad Conduce Rocío Gutiérrez Quien les saluda con el gusto de siempre Iniciando con información importante Información que tiene que ver justo con la tragedia de hace una semana Se cumple ya una semana Y hay comerciantes que siguen una semana Sin tener su fuente de ingresos Por supuesto, hubo pérdidas para muchos de ellos Y el tema de poder reabrir es prácticamente imposible todavía Mi nombre es Juan Manuel Lara Me dedico a vender elotes El día del siniestro se explotó mi camioneta Junto con todo mi negocio arriba de la camioneta Y hasta el momento estamos sin trabajar Juan Manuel no reside en la colonia México Sin embargo, ahí solía ubicar su negocio de venta de elotes El cual resultó en pérdida total Luego de la explosión de hace una semana A siete días del suceso Y a pesar de que ya presentó su denuncia Y se registró en el censo de afectados El comerciante se dice sin apoyo para volver a trabajar Por lo que acude diariamente a hacer sus tres comidas En la parroquia de la Soledad de María Lugar que asegura es el único que les ha ayudado Y sí nos han apoyado con alimentación, ropa Y sí nos han apoyado Pero pues hasta ahorita yo no he visto nada de la fiscalía Ni nada, nadie me ha marcado para ver lo de mi caso Yo entiendo que las casas están primero Pero pues yo vivía de ese negocio Junto con él, sus tres colaboradores no están laborando Por lo que ahora su prioridad es conseguir un vehículo Aunque se ha prestado para poder transportar su mercancía Sí han venido a Desarrollo Social Nos apoyó con darnos un permiso a vender en otro lugar Pero pues como le digo no tengo vehículo Y sí nos ha apoyado muy bien en Desarrollo Social De ahí en más, no Pues he estado buscando un crédito Para un vehículo usado de perdida para seguir trabajando Hasta ahorita estoy tratando de buscar un crédito Finalmente, Juan Manuel hace un llamado a las autoridades A que no se olviden de ellos Y les brinden las herramientas para salir adelante Pues únicamente quieren trabajar Que no nos abandonen, que no nos abandonen en esta situación La verdad, sí, estamos mucha gente, estamos bien afectadas La verdad Fernando Medrano, BEI Noticias Y aquí lo importante es que hubo tanta, tanta ayuda De los aguascalientenses respecto a los damnificados Tanto apoyo, tantos víveres, tanta ropa, tantos donativos Que ahora lo que están requiriendo en el centro de acopio Son manos para poder separar todo lo que hay Ante la amplia respuesta de la sociedad Que ha abarrotado el centro de acopio para damnificados De la Colonia México en la Parroquia de la Soledad de María Ahora extienden el llamado a la ciudadanía en general Para acudir a colaborar como voluntarios Quienes pueden ayudar elaborando despensas Organizando los donativos En la cocina comunitaria Y en general en todas las actividades del lugar Es lo que nos hace falta Porque si tenemos que estar clasificando Por ejemplo, zapatos, ropa Todo ir acomodando Si hay personas que nos están escuchando Que quieran venir a apoyarnos con muchísimo gusto Probablemente grupos juveniles de las parroquias Directores de los colegios Que nos puedan decir Vamos a mandar a personas Que inclusive esto puede ser como un trabajo social para ellos De igual forma, el padre José Padilla Responsable del templo Pide que ya no se lleven zapatos ni ropa usada Siendo que ahora lo más necesario son productos de limpieza Útiles escolares y ropa interior nueva Además, aclara que los donativos Están entregando libre y directamente a los afectados Quienes están acreditados Para que ningún externo se aproveche de la situación Las personas de la misma cuadra De la calle Chihuahua Se organizaron de una manera muy, muy bien Yo estuve con todos ellos el lunes Ahí abajo del puente Y ya todos ellos se organizaron Hicieron un gafet Un gafet Que eso nos ayuda a nosotros mucho Para poder distribuir la ayuda Porque todas las personas que traen su gafet Es a las que se les está dando Entonces están viniendo Ahorita por colchonetas Colchones Todo lo que ahorita están ocupando Finalmente El párroco añade que también ya se pueden hacer Aportaciones económicas A una cuenta bancaria Para los múltiples gastos de los damnificados Al número 5204-1658-8764-8891 De Banamex A nombre de José Padilla Pérez Fernando Medrano Bay Noticias Y lo que señalan Después de que vimos En qué condiciones quedaron las casas Aseguran que no hay pérdidas totales Es decir Son inhabitables Pero no Ya con los dictámenes Peritajes y demás Determinaron que no hay necesidad De derribar por completo Alguna casa siniestrada Escuche No hay pérdidas totales de casas Por accidente de la Colonia México La Secretaría de Desarrollo Urbano Del municipio de Aguascalientes Sedum Determina a través de peritajes Realizados en la zona Que ninguna de las casas Afectadas por la explosión En el fraccionamiento México Representa pérdida total Así lo informa El titular de dicha dependencia Jaime Gallo Camacho De acuerdo con el funcionario No fueron 150 casas dañadas Sino únicamente 47 De las cuales ya se efectuaron 45 peritajes Dando como resultado Que tres viviendas Presenten daños estructurales Que incluso con una reparación No mayor Pueden resolverse Asimismo El funcionario detalla Que en conjunto Con los colegios de ingenieros Y arquitectos Se realizó el peritaje De daños estructurales Y ahora se realiza El avalúo de daños Con la intención De determinar Cuánto costaría La reparación total De la zona En donde el principal deterioro Se presenta en pisos Y azulejos Acabados de las viviendas Cancelería Puertas Ventanas Instalaciones eléctricas E hidráulicas Así como pintura Se hablaba de 150 viviendas Deterioradas O dañadas En realidad Son solo 47 Nosotros iniciamos Trabajos En coordinación Con los colegios De ingenieros Y arquitectos A través de un operativo Que coordinó El licenciado Marco Antonio Pereira Director de control urbano Y donde se destinaron Peritos Para llevar a cabo El análisis De los daños Que pudieron tener Las viviendas El mismo viernes Se llevó a cabo El peritaje De 37 viviendas Debido a que Sus propietarios Estuvieron disponibles Y pudieron acompañar A los peritos Para llevar a cabo El análisis Posteriormente Reanudamos los trabajos El día de ayer ¿Y cuántos fueron nuevos? Al día de hoy Tenemos ya Los 45 peritajes En total De 47 Faltan dos Nada más ¿Y de esos cuántos Pérdida total? Fíjense que Ninguno es pérdida total Yo también quiero ser Muy puntual En que Mucha de la información Que se estuvo generando Era sin datos Precisos El análisis De los peritajes Nos da Que solamente Tres viviendas Por el momento Presentan Algún tipo De daño estructural Que incluso Con una reparación Se puede resolver Por tanto No hay pérdida total En dos de los casos Fue durante el siniestro Y en un caso Fue anterior al siniestro Por la mala condición De edificación De tal manera Que nosotros creemos Que en el corto plazo Estas viviendas Pueden ser rehabilitadas Y ocupadas Por las personas Que son sus propietarios Finalmente Gallo Camacho Recordó que es importante Esperar los tiempos De la Fiscalía General Del Estado Para el desahogo De la investigación Del caso Toda vez que Para deslindar responsabilidades Podría llevar a cabo Más peritajes Para nosotros Era importante Esperar los tiempos Que marcara La Fiscalía Del Estado En términos De la ocupación Del lugar Porque si es que Hay una demanda En contra de quien Resulte responsable Se tendría que Determinar Que la Fiscalía Lleve a cabo Peritajes Para poder Determinar los daños Y en su caso Se calcule La responsabilidad De quien haya causado El daño Jesús Alberto Rodríguez B y Noticias 7 con 10 minutos Y están buscando Desde el propio Congreso Estatal Que se sancione A los responsables Uno De no tener Señal ética En estos cruces Con el tren Y dos Obviamente Quienes no lo respeten Que también Ya hemos visto Las consecuencias Escuche Proponen endurecer Penas Contra concesionarios Ferroviarios Por no tener Señal ética En los cruces El diputado De Morena Juan Luis Caso Hernández Presenta el proyecto De decreto Para modificar La ley reglamentaria Del servicio Ferroviario Para que se castigue Con mayor severidad En específico Se trata de modificaciones A los artículos 31 y 59 De dicha ley De acuerdo Con la propuesta El legislador Señala que Las empresas Concesionarias Deberán responder A cabalidad Por los daños Provocados También es importante Analizar La responsabilidad Que conlleva A los titulares De las concesiones Que operan Las vías férreas Pues en la mayoría De los cruces A nivel Con avenidas O calles No se cuenta Con la señal ética Semáforo O barrera Correspondiente Y en muchos De los casos No funcionan A causa del vandalismo O de la falta De mantenimiento Es necesario Legislar En este tema Pues la responsabilidad De quienes tienen La concesión Del uso De las vías férreas Es trascendente Toda vez Que con la señalización En regla Se pudiera disminuir En gran medida Los accidentes De este tipo De la misma manera El representante popular Sobreía que esto No va en menoscabo De las responsabilidades Que pueda tener el chofer Pues es el principal Responsable Esta iniciativa Tiene por objeto Determinar la obligación De los titulares De las concesiones A instalar Y dar mantenimiento A las señalizaciones Luminosas Sonoras Barreras Y semáforo De acuerdo A la norma oficial Mexicana aplicable Así como establecer Una sanción significativa A quienes incumplan Con ello Independientemente De la responsabilidad Que pudieran llegar A tener los conductores De los vehículos Involucrados Puesto que en los accidentes Que se han llegado A ocasionar A falta de las medidas De seguridad Han generado Cuantiosos daños Materiales Y han cobrado Vida En muchos seres humanos Luigi Rivera Ramírez Bay Noticias Y mire para muestra Un botón O sea no Se logró nada No No pudimos Entender Ver lo que estaba pasando Y la verdad es que No aprendimos nada O sea una semana De esta tragedia De esta explosión Del milagro Es más Y no aprendimos nada Juan Luis Tienes toda la información Te saludo con gusto Muy buenos días ¿Qué tal Rocio? ¿Cómo estás? Muy buenos días Y saludos para todos Nuestros radioescuchas Y como bien lo señalas Es un tema que Todos traemos en la cabeza No se ha dejado de hablar Un solo día al respecto Parece que llegas a las vías Del tren Y en automático Te remite Al famoso accidente Que sucedió el jueves De la semana pasada Pero para una conductora No fue suficiente El día de ayer Por la noche Una mujer que se desplazaba Por avenida Paseo de la Cruz Llegó al cruce Con las vías Del tren Y lamentablemente No respetó La preferencia De paso Del convoy Se atravesó Al paso De la mole de acero Intentó ganarle El paso al tren Y no lo consiguió Ella se llama Alondra Estefanía Sandoval Palos Tiene 23 años De edad Es vecina del Fraccionamiento Jocaliente Viajaba por De un vehículo Nissan Versa Color azul Con placas De circulación De aguas Que es un automodelo 2018 Ella se desplazaba Como te mencionaba Sobre avenida Paseo de la Cruz Cuando de pronto Al llegar al cruce Con las vías Del tren A pesar de que Ya se estaba aproximando El tren Que había Eximado El silbato Como lo señalan Varias de las personas Que estuvieron ahí Presentes La conductora Intentó cruzar Estuvo a punto De conseguir Los resíos Porque de hecho El impacto Lo presenta En la parte trasera Casi a la altura De la cajuela Para lo que ella buscaba Se quedó a nada De lograr su objetivo Lamentablemente Bueno pues no No fue así Sucedió el violente impacto Producto del impacto El vehículo Salió expulsado Hacia un costado Después de haber hecho Un giro Y ella resultó Seriamente lesionada Incluso como lo puedes ver En las imágenes Tengo que ser trasladada A recibir atención médica En este caso A las instalaciones Del hospital general De zona Número 2 Del seguro social Afortunadamente Viajaba sola Rocío No iba acompañada Lo que hubiera incrementado El número de víctimas De este percance No dañó Algún otro vehículo Fue solamente El impacto Con la Máquina locomotora Y que En este caso Sufrían los daños Muy aparatosos El accidente Como te mencionaba Sucedió A las 9 de la noche Con 15 minutos Sobre avenida Paseo de la Cruz Y las vías del tren Esto pertenece Al cuarto centenario Del otro lado Está la unidad habitacional Lázaro Cárdenas Como punto de referencia Rocío Es información policíaca Juan Luis Díaz De noticias Muchas gracias Juan Luis Más adelante Regresamos contigo Con más información Buenos días 7 con 16 minutos Permítame hacer Una breve pausa Antes El pronóstico del tiempo Con Sara Álvarez A quien saludo Con mucho gusto Sara buenos días Centros de servicio LTH Los especialistas En baterías Presenta El pronóstico del tiempo Rocío Buenos días Y buenos días A quienes nos ven Y nos escuchan Aquí el pronóstico del tiempo De este viernes El frente frío Número 6 Estará causando Temperaturas heladas En el norte del país Incluso con mínimas De menos 5 A menos 10 grados En sierras En sierras De Chihuahua Y Durango Pero en contraste Se esperan Temperaturas Superiores A los 35 grados En algunas zonas De Michoacán Guerrero Campeche Chiapas Y Yucatán En aguas calientes Hoy seguimos Con días Muy soleados Sin lluvias La temperatura Máxima Será de 29 Y la mínima De 10 Esta mañana Tenemos una calidad Del aire Aceptable Con riesgo Moderado Y el índice De rayos Ultravioleta Llegará a ser Muy alto El fin de semana Tendremos días Muy soleados Sin pronóstico De precipitaciones Sábado Con una mínima De 7 El domingo De 6 Y la máxima De 28 Para ambos días ¿Qué esperan Las ciudades vecinas? Zacatecas Está registrando Heladas Hoy con un día Muy soleado Sin lluvias Alcanzando 23 grados Como máxima Y una mínima De 5 No hay pronóstico De lluvias Para León Con un día Muy soleado 30 grados Como máxima Y una mínima De 10 Guadalajara También un día Muy caluroso Sin esperanza De lluvias 30 grados Como máxima Y una mínima De 11 Puerto Vallarta Un día Muy despejado Y muy caluroso Alcanzando 30 grados Como máxima Y una mínima De 21 La ciudad De San Luis Potosí Espera intervalos De chubascos Acompañados De fuertes Vientos Y hasta Tolvaneras Registrando 29 grados Como máxima Y una mínima De 13 Para la Ciudad De México También se pronostican Chubascos Acompañados De actividad Eléctrica Y hasta caída De granizo Alcanzando 26 grados Como máxima Y una mínima De 14 Si su destino Es Cancún Le esperan Algunos nublados Pero sin pronóstico De lluvias 30 grados Como máxima Y una mínima De 12 Del otro lado Del país Los Ángeles Tendrá un día Soleado Por la mañana Y parcialmente Nublado Por la tarde Sin lluvias Nos vamos A Chicago Donde tendrán Un día Muy soleado Pero con temperaturas Bajas Una mínima De 6 Y una máxima De apenas 13 grados Dallas Espera Lluvias Muy fuertes Con actividad Eléctrica 17 grados Como máxima Y una mínima De 12 Houston Tendrá un día Muy nublado Con tormentas Fuertes 21 grados Como máxima Y una mínima De 15 Y regresamos A México Para finalizar En Monterrey Donde también Están amaneciendo Con una mala calidad Del aire Hoy con un día Muy soleado Sin lluvias 29 grados Como máxima Y 13 Como mínima Ya tiene el pronóstico Del tiempo Que tengamos En fin Sara Álvarez Bein Noticias Comprar tu batería En los centros De servicio LTH Es cuidar el planeta Al darnos tu batería Usada Ayudas a que reciclemos Más de 7 millones De ellas Además Durante nuestro proceso De reciclaje Optimizamos energía Y reducimos gases De efecto invernadero Adquiere tu batería En los más de 450 centros De servicio LTH Centros de servicio LTH Los especialistas En baterías Presentó El pronóstico Del tiempo Ya volvemos con Buenos días Aguascalientes De la 7 Apuntamos hacia Un Aguascalientes Con mayores oportunidades Para todas y todos Avanzamos hacia La consolidación De un estado Donde haya Justicia Educación Seguridad Salud Economía fuerte Inversión Inclusión Respeto En Aguascalientes Tomamos la iniciativa Congreso de Aguascalientes Las raíces Las raíces Nos hacen volver Una y otra vez Al lugar que Pertenecemos Llegó el día De reunirnos Con los nuestros Para disfrutar De amenas charlas De nueva cuenta Podremos abrazarnos Como solíamos hacerlo Caminaremos Por las calles Bajo el fresco Atardecer Recordaremos Palabras Que emergieron De nuestro interior El adiós No es eterno Pues cada año Estaremos de regreso Volveremos Sí Con los nuestros Hoy en la receta De la casa Haremos unos grabs De tortilla De harina Así que te esperamos A las 12 del día Por BITB ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Regresamos con Buenos días Aguascalientes De la 7 ¡Gracias por ver el video! 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 Pero para poder lograr eso, primero que nada, tenemos que reconocer que todos somos hermanos y hermanas. Aurora es la segunda mayor ciudad en el estado de Illinois y forma parte de la zona metropolitana de Chicago. Y ahora forma parte de un convenio que se concreta después de la visita del presidente municipal, Leonardo Montañez, a esa ciudad. Pues la finalidad es que no solamente nos hermanemos, sino que también busquemos un desarrollo para nuestra comunidad. A través de promover el turismo médico, ustedes saben que Aguascalientes cuenta con un vuelo directo a Chicago. Queremos promover el turismo médico, queremos promover el turismo estacional, porque Chicago tiene un clima extremo en determinadas temporadas y donde buscamos también que las personas, que pensionados o quienes desean pasar un tiempo en una ciudad con un clima agradable, pues que vengan a ser lobos calientes. Dulce Rodríguez, B y Noticias. 7 con 32 minutos. Continuamos con más de la información. Y aprobaron diputados ayer, que les decía, ayer tuvieron una sesión en donde abordaron varios temas, entre ellos temas importantes, que es lo bueno aquí de la sesión de ayer. Y fue que ahora, así como entregan estos cuartos adicionales, así como dan calentadores solares o dan apoyos a personas vulnerables, bueno, pues lo hagan también, pero en apoyo a las energías renovables, a las energías limpias, paneles solares. Escuche. Aprueban diputados locales, que dentro de los programas sociales para las clases más desprotegidas, se puedan entregar paneles solares como prioridad en lugar de cemento, ladrillo u otro tipo de apoyos. Esta propuesta fue presentada por los legisladores de la bancada del PRD, Juanis Martínez, Emanuel Sánchez Nájera y Cuauhtémoc Escobedo. Por el cual se reforma la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes. presentada por la diputada San Juana Martínez Meléndez y los diputados Emanuel Sánchez Nájera y Cuauhtémoc Escobedo Tejada, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, registrada con el expediente legislativo número 05-2022. Al respecto, uno de los firmantes de la iniciativa que fue avalada por mayoría, señala que ahora el siguiente paso es modificar el código urbano para obligar a los desarrolladores de vivienda, incluyen este tipo de ecotecnologías en sus construcciones. El dictamen en estudio determina como prioritario y de interés público los programas de vivienda a efecto de que el gobierno del Estado otorgue insumos que generen y fortalezcan la economía familiar y se forje además un impacto ambiental positivo en esto. Luigi Rivera Ramírez, BI Noticias. 7 con 34 minutos y el diputado Cuauhtémoc Escobedo, que además tenía bajo demanda al propio suplente del alcalde de San José de Gracia, que ahora se convierte el suplente en alcalde, y bueno, pues ahora lanza una acusación bastante delicada. Escuche. El alcalde suplente de San José de Gracia, Luis Manuel Reyes González, es sicario, delincuente e integrante de un cártel del narcotráfico en México, señala el diputado Cuauhtémoc Escobedo, quien subraya que así fue como se presentó el entonces titular de finanzas y actual alcalde suplente cuando llegó armado a su finca en San José de Gracia para amenazarlo a él y a su familia, lo cual está plasmado en el acta de denuncia presentada ante la Fiscalía. Y ojalá que esta persona, el tiempo que estuvo en el Cerezo, pues sirva también como una reflexión personal, porque no es la primera vez, o sea, después de esto que me pasó a mí, he escuchado testimonios de personas que dicen a mí también me pasó con él, nomás que allá no hubo seguimiento, pero, o sea, lo que quiero dar a entender es que es una actitud recurrente de la persona y ojalá que le sirva de escarmiento, pues para que reflexione y haga los cambios necesarios en su vida. Es por esto que espera que el tiempo que estuvo en la cárcel, producto de las amenazas y la denuncia que presentó en su contra, le hayan servido para hacer los cambios en su vida, pues esta es una actitud recurrente por parte del hoy alcalde, por lo que urge una investigación formal de parte de la Fiscalía General del Estado. Y ojalá que esta persona, el tiempo que estuvo en el Cerezo, pues sirva también como una reflexión personal, porque no es la primera vez, o sea, después de esto que me pasó a mí, he escuchado testimonios de personas que dicen a mí también me pasó con él, nomás que allá no hubo seguimiento, este, pero, o sea, lo que quiero dar a entender es que es una actitud recurrente de la persona y ojalá que le sirva de escarmiento, pues para que reflexione y haga los cambios necesarios en su vida. De la misma manera, se verá que este tema y preocupación ya se lo planteó a la gobernadora Tere Jiménez, pues es sumamente preocupante que alguien que amenaza y se presume como miembro de la delincuencia organizada y sicario sea la cabeza de un ayuntamiento. Se lo manifesté, obviamente, pues ella no estuvo presente en esa situación, pero están las declaraciones, están las declaraciones ministeriales, por supuesto que yo también se lo comenté, se lo comenté al secretario de Seguridad Pública, este, finalmente, pues es un asunto que debe ponérsele atención, yo diría que es de, aún sin agravio de la autonomía municipal de San José de Gracia, sí es un asunto que debe estar siempre bajo la lupa, por lo riesgoso que es. Luigi Rivera Ramírez, BI Noticias. 7 con 36 minutos, continuamos con más de la información y díganme ustedes si lograron ver el día de ayer esta luz misteriosa, que bueno, así los propios internautas lo publicaban, ¿qué está pasando en Aguascalientes? Se acaba de ver una luz misteriosa, unos decían que era un ángel, otros que una bruja, bueno, ya sabe de todo, ¿no?, dependiendo de lo que va creyendo, pero si le parece, mire, aquí está el video, es Aguascalientes, por supuesto, y es más, hasta va pasando ahí uno de los camiones, yo voy, para que vea que sí es en Aguascalientes, también se observó, nada más vea usted primero este video, luego le decimos de qué se trató. Guau, ¿viste eso, mami? ¡Qué deshizo! Estaban todos impactados, ¿viste eso que era? Una luz muy brillante, y bueno, ahí está, esta fotografía se ve de mejor calidad. Y exactamente de qué se trató, de hecho hasta el museo descubre aquí en Aguascalientes, ya hizo una publicación al respecto, se pudo observar en varios estados del norte y poniente del país, incluido Aguascalientes, un resplandor comparable al de un cometa, en realidad se trató del lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX, misión que pondrá en órbita un nuevo tren de 53 satélites, que se unirán a la constelación de los previamente lanzados. Esto se realizó desde el complejo de lanzamiento espacial 4E, en la base de la Fuerza Espacial en California, y bueno, ya sabes, este es uno de los tantos proyectos de Elon Musk. 7 con 38 minutos, díganos si usted también lo vio, y si tiene videítos, mándenoslo y lo publicamos con mucho gusto. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Gracias! Gestión a la Guardia Nacional, 846 millones de pesos para inteligencia anticrimen. ¡La jornada! Hubo intentos por dinamitar el caso Ayotzinapa, sostiene AMLO. Existen intereses creados que se asocian al viejo régimen, asegura. Ya volvemos con Buenos Días Aguascalientes de la Siete. Lo brillante y resplandeciente del verano ha dejado de presentarse en los cielos del Reino de Bélgica, aunque algunos días todavía el sol pega duro. Sin embargo, la lluvia no dejó de existir, y sí, ya las hojas van cayendo. Sin embargo, los paisajes siguen esmaltados de verdes, de diferentes tonos de verdes. Al viajar por esos espacios, es, diríamos, un tutti frutti que va de lo verde, amarillo y rojo. Y las ciudades, con esa luz que excepcionalmente nos está dando, siguen siendo brillantes, pese a que el otoño llegó. Sí, no siempre es así. Ya en octubre, ya ha entrado el otoño, puede ser esto muy oscuro y hasta frío. Pero este tiempo nos ha ofrecido un recuerdo del verano. Aunque vemos esas hojas amarillas rojas, el clima es muy saludable. La ciudad es bella. Sigue teniendo a sus habitantes contentos, dándole ella a la ciudad lo mejor a la gente. Lo vivimos muy fuertemente. El corazón nos palpita al ver esas construcciones góticas y del nuevo gótico que coronan la ciudad de Gante. Gracias. Regresamos con Buenos Días Aguascalientes de la 7 Con Juan Luis Díaz Y te saludo con mucho gusto, Juan Luis. Muy buenos días. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos para nuestros radioescuchas. En Información Policiaca, el día de ayer se celebró la segunda parte de la audiencia inicial en donde se tendría que resolver la situación legal de Israel Alejandro de 50 años ahora, el conductor de la pipa que el jueves de la semana pasada protagonizó ese terrible accidente que sucedió en el traccionamiento México. Bueno, pues el día de ayer el juez, tras escuchar las imputaciones hechas por la fiscalía y tras escuchar los argumentos de la defensa, resolvió dictar el auto de vinculación a proceso. Pasó en contra de Israel Alejandro por el delito de daño en las cosas culposo. Un delito que si bien es cierto, no es considerado como grave. Bueno, pues en esta ocasión, por detalles muy particulares, se determinó el juez imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el entendido de que si lo dejan enfrentar el proceso de libertad, muy seguramente se va a evadir a la acción de la justicia. Los hechos que hoy lo tienen tras las rejas fueron el pasado jueves 20 de octubre, cuando el trabajador de la empresa Valero circulaba por Avenida Aguascalientes en una pipa que transportaba 35 mil litros de licea, y al llegar al cruce con las vías del tren se atravesó el paso del convoy que lo impactó y ocurrió la famosa explosión de la que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones. Un detalle importante que mencionar sobre esta resolución, Rocío, el juez solamente está considerando los daños provocados a la pipa, las vías de comunicación, al tren como tal, tanto la locomotora como sus góndolas o vagones, y al puente vehicular solamente por esos aspectos. Recordemos que la Fiscalía Estatal le solicitó a los propietarios de los domicilios afectados y de los vehículos incendiados que acudieran a presentar una denuncia, se están recibiendo todas las cartetas de investigación para posteriormente consignar el paquete completo también al ser eso. Entonces habrá otra audiencia diferente, pero ya por los daños que sufrieron los propietarios de los domicilios, principalmente de Avenida Aguascalientes y de la calle Chihuahua. Pero hoy en esta etapa son solamente los daños de la pipa, las vías de comunicación, el tren y el puente vehicular. Y con eso ha sido suficiente para que Israel Alejandro permanezca en este momento tras las rejas. En otra información, Rocío, te comento sobre un muy aparatoso accidente que sucedió el día de ayer por la tarde en calles de la Colonia del Trabajo. Se reportaba un choque entre dos vehículos, Rocío, en donde incluso había menores de edad lesionados. Bueno, te confirmo que sí había dos pequeñitos involucrados en este percante. Resulta que cerca de las 7 de la noche se informó que en el cruce de las avenidas Siglo XIX y la calle Seguro Social, esto es en la Colonia del Trabajo, había ocurrido un choque entre dos vehículos. El primero de ellos es un Nissan modelo 2018, en donde viajaba Sara, una mujer que llevaba a su pequeño hijo de seis meses de nacido y un niño de tan solo nueve años de edad. El segundo vehículo involucrado es un Volkswagen en color negro modelo 2018, en donde viajaba Luis, una persona de la que tampoco aparece su edad, pero te puedo adelantar que fue valorado por los paramédicos y se determinó que no presentaba lesiones. ¿Qué fue lo que pasó, Rocío, o qué fue lo delicado de esta historia? Bueno, lo grave es que Sara llevaba a su bebé de tan solo seis meses de nacido, pero lo llevaba en los brazos. Mientras conducía con una mano, con el otro brazo, llevaba cargando al pequeñito, al bebé, de tan solo seis meses de nacido. Ella circulaba por la calle Siglo XIX. Al llegar al cruce con la calle Seguro Social, hay un señalamiento restrictivo de alto. La conductora no lo respetó. Ella se sigue de frente. El problema es que por la calle Seguro Social se iba desplazando el Volkswagen en donde viajaba el señor Luis con preferencia de paso y literal se le atravesó al desplazamiento que hacía la conductora del Nissan y ella con la parte frontal de su auto impacta al costado del vehículo en donde viajaba Luis. Este choque fue tan violento que muchas personas lo vieron. Se dieron cuenta que la señora llevaba al bebé en brazos. El bebé, obviamente, pues estaba llorando inconsolable. Llamaron a los servicios de emergencia y llegaron las autoridades. Entonces, valoraron a todos los involucrados, a los dos conductores y a los dos niños. Se determinó que sí presentaban golpes y algunas lesiones, pero nada que ameritaran su traslado a algún hospital. Juan Luis Díaz, BI Noticias. Muchas gracias, Juan Luis. Muy buenos días para ti también. Buenos días. 7 con 47 minutos. Hay mucha participación de la ciudadanía, la cual agradecemos, nos dice una persona. Lo que tiene que pasar para evitar más problemas con el tren es un libramiento. Sacar al tren de la ciudad, como lo hicieron con los tanques de Pemex, que estaban cerca de la clínica Díaz, lo retiraron de la ciudad. Otro más nos dice, hola, muy buenos días. Quiero reportar una fuga en la calle Soria frente al número 254A en la colonia España. Tiene un mes así de pena ajena. El diputado del PRD al acusar de sicario al alcalde de San José de Gracia. Si hasta le otorgó el perdón cuando tuvieron el conflicto, ya que lo deje trabajar en paz y se olvide de nuestro municipio, que no ha sucumbido ante problemas verdaderamente difíciles. Otro más nos dice, hola, muy buenos días. Nos envían una fotografía y nos dice, en la T Chávez, donde era la Villa Charra, está sin luz de un lado de la calle. Los árboles tapan la luz de las luminarias. Podan y las luminarias o las ponen del lado de la banqueta de la Villa Charra. Y nos envían las fotografías completamente en penumbras. Buenos días, hasta me haces reír. Ahora sí las autoridades se fijan y van a multar por no tener la señalización en las vías del tren hasta que hay niño ahogado, dice esta persona. Hola, Rocío, muy buenos días. Una propuesta es que los cruceros del tren pongan ponchallantas, como en las casetas de las autopistas. Sería buena opción. Y así evitarían muchos accidentes, dichos artefactos que se activen con el mismo tren, nos dice esta persona. Otro más nos dice, hola, muy buenos días. Por favor, informar a quien corresponda que el libramiento de Rincón de Romo requiere urgentísimo el bacheo, ya que hay muchos baches y se vuelve muy peligroso circular por este tramo carretero. Saludos cordiales. Y nos envían un video, yo creo que diario estamos teniendo de verdad este reporte. Baches en el libramiento de Rincón. ¿Qué se está esperando para arreglarlo? Una vez más, el número económico, 1518 de la Ruta 16, va cobrando el chofer. Oiga, aprovecho porque el día de ayer vino una persona hasta aquí. Dijo, le iba a mandar un mensaje, pero pues mejor paso y se lo digo directamente. Y lo que me comentaba es que a las 2 de la tarde la mayoría de los camiones a los que se ha subido ya llevan la alcancía llena. Entonces ya no pueden echar la alcancía a los camiones y lo que hacen es pues cobrarles a ellos. Así es, hay que, pues si hay alcancía y si funciona, por eso le tengo que cobrar, pero ya está llena. Entonces, ojo ahí también para la coordinación de movilidad. Buenos días, los federales que están en la puerta de acceso sur son buenos para pedir y te mandan al baño. Y ahí tienen su botecito. Otro más nos dice, hola, muy buenos días. Por favor, nos surge ayuda en el fraccionamiento o caliente 1. Estamos sin agua durante el día. Por la noche después de las 12 llega un poco, pero sin presión necesaria para el tinaco. Y la bajan otra vez hasta antes de las 6 de la mañana. Otro más nos dice, hola, muy buenos días. Turismo médico, ¿qué van a decir los pacientes cuando lleguen a la ciudad llena de baches? Pensarán, si así están sus calles, ¿cómo estará el servicio médico? Otro más nos dice, buenos días, Rocío. ¿Me podrías enviar el video o la foto para ver el resplandor de la luz, porfa? Ya está arriba en nuestra página, binoticias.com y en todas nuestras redes sociales para que lo pueda revisar. BINoticias aparecemos en Facebook, estamos en Instagram. Bueno, estamos hasta en TikTok, en todos lados. Y por cierto que ya estamos transmitiendo también completamente en vivo a través de YouTube los noticieros. Desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Nos están preguntando que por qué ya no subimos videos a YouTube. Estamos completamente en vivo. 7.51, una pausa y ya volvemos. Abogados de militares van contra Encinas. La defensa legal de cuatro militares señalados de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Iguala Guerrero prepara una denuncia que presentará en breve contra Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, por faltar a la verdad al presentar pruebas inventadas y falsas en el caso Ayotzinapa. Reforma. Alistan en elecciones servidores para brigadas de salud. Con pendientes como la cobertura universal de salud y el abasto de medicamentos, el gobierno federal echará a andar el sistema de salud para el bienestar, con un diseño similar a la operación de superdelegados y servidores de la nación. Milenio. Guardia Nacional gestiona 846 millones de pesos para inteligencia anticrimen. La Guardia Nacional prepara la adquisición de una plataforma para la intervención de comunicaciones privadas y equipo para la localización de celulares que estén relacionados con delitos, con el fin de incrementar sus capacidades en el combate a los grupos de la delincuencia organizada, proyecto para el cual prevé destinar 846 millones 532 mil 358 pesos. Después del corte, más información en Buenos Días, Aguascalientes. Ya volvemos con Buenos Días, Aguascalientes de la 7. Iniciamos los trabajos de rehabilitación de la Avenida de los Maestros entre la calle José Guadalupe Peralta y Tercer Anillo, con la colocación de nuevo asfalto y concreto hidráulico, con una inversión superior a los 14 millones de pesos. Haciendo obras para ti y tu familia, para que Aguascalientes siga siendo... Aguascalientes de la Avenida de los Maestros. ¿Es una playa? No, Melisa, aunque sí hace mucho calor. ¿Es un lugar al que ya había sido antes, Valentina? Sí, cada año, Luis. Recuerden que les queda una pregunta. El que adivine se lleva el premio. A ver, ¿es a donde vas de vacaciones? ¿Hace calor y ahí viven tus abuelos? ¿Tus abuelos? ¿Cómo era Tlalten... Tlal... Tlaltenango, en Jalisco, ¿no? Cuando te conocimos, dijiste que cada año visitabas a tus abuelos. ¡Guau! ¡Qué buena memoria, Luis! Gracias, Nacho. Me gusta recordar cosas de otras culturas. ¿Otras culturas? Luis se refiere a que soy de la cultura huichol o huirrarica del estado de Jalisco. ¿O sea que no eres mexicana? Claro que es mexicana, Melisa. La cultura no se trata necesariamente de nacionalidades. Cultura es compartir con un grupo de personas creencias, costumbres, tradiciones y expresiones. Por ejemplo, algunos huicholes llevamos bordados en ropa y accesorios. Tenemos símbolos sagrados. Respetamos muchísimo el entorno natural y hablamos huichol. ¿Tienen su propia lengua? Y no solo los huicholes. En el país hay 364 lenguas indígenas. Y con el español ya podríamos hablar una lengua diferente cada día del año. ¿Entonces hay 365 culturas? No. Esas son lenguas nacionales. Culturas hay muchas más. En México hay otras personas que vienen desde otras partes del mundo. Trayendo diferentes culturas y formas de ver la vida. ¡Qué padre que México sea tan diverso! La diversidad cultural es parte de la identidad de un país. ¿Y ya vas a abrir tu premio, Luis? Sí, es cierto. ¡Toma! ¡Está genial! Muchas gracias, Vale. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas. Sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o discapacidades. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. Regresamos con... Buenos días, Aguascalientes de la Siete. Aguascalientes de la Siete. Y te saludo con mucho gusto, Andrés. Muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días para ti y para toda la auditoria en Información Deportiva. Rápidamente comentar de la actividad que se vivió durante el compromiso de ida de la gran final de la apertura 2022. Goleada, escándalo de Pachuca, cinco goles a uno en contra de los Diablos Rojos del Toluca. Ayer en la cancha de la Bombonera, una fiesta, la actitud al conjunto inalguense en el infierno. De esta manera se acercan, de hecho, ya a la consecución del título. Un marcador que luce muy irreversible con el equipo de Ignacio Ambriz. Y que, bueno, pues la verdad no... La mayoría no se esperaba, ¿no? Que obviamente pudiese estar ese resultado. Aparece y, bueno, pues está ahí la goleada del conjunto de Pachuca cinco a uno. Vamos a ver qué ocurre durante la vuelta. Próximo domingo a las siete con treinta y seis de la noche en la cancha del Estudio Hidalgo. Pachuca, pues simplemente a sellar la misión y con ella, pues estar levantando su título número siete en la historia. Y Toluca, por algo histórico, pues jamás, jamás en la historia de la liga ha dado una remontada así en luna final. Y rápidamente antes de irnos, pues comentarte de la actividad que pasa con Karen Díaz, la árbitra de Aguascalientes, que fue condecorada con el Premio Nacional del Deporte, muy merecido para ella. Sabemos que estará participando en la Copa del Mundo de Qatar como parte de las primeras mujeres en una justa varonil. Y, bueno, pues ante esto, reconocida por la CONAD con este galardón. Más detalles, pues más adelante en la siguiente hora. Por lo pronto, es de Información Deportiva hasta el momento, Andrés García y Noticias. Muchas gracias, Andrés. Muy buenos días. Nos despedimos. Se quedan ustedes en la segunda emisión de Buenos Días Aguascalientes con Fernando Medrano. Más tarde a las nueve de la mañana. Ya sabe, yo lo espero en Más Allá de la Noticia. Muy buenos días. Y cómo ven que vienen los del Inegi para hacerme unas preguntas del censo agropecuario. Y luego, pues respondí. Por mis tierras. Por mis cosechas. Yo respondí por mi ganado. Por mi trabajo. Por el campo. Porque respondiendo al censo, conocemos más sobre el campo. Censo Agropecuario 2022. Contar lo que es importante para el campo, es importante para México. Participa. Del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales. En el canal 102 y 900 de Ligacable. B y TV Noticias. En el canal 102 y 900 de Ligacable. B y TV Noticias. En red nacional. B y noticias punto com informa. Proponen a López Obrador diálogo con el crimen organizado. 17 congresos ya avalaron la presencia de la Guardia Nacional en sus territorios. Captain cohete de SpaceX en el norte de México. Elon Musk compra Twitter. 31 muertos en Filipinas por inundaciones. El político Manuel Espino reveló que propuso Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete dialogar con criminales. Dos grupos del crimen organizado habrían respondido a su solicitud. Fue durante su intervención en el Senado de la República que el excomisionado del Servicio de Protección Federal aseguró que en julio de este año enviadan a Augusto López Hernández, titular de la CEGOV, una propuesta en la que, entre otras cosas, planteó la posibilidad de dialogar con los generadores de violencia. Con la aprobación de 17 congresos locales, la minuta por la cual se reforma la presencia militar en actividades de seguridad pública hasta el 2028 fue avalada a nivel nacional, por lo que solo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tras pasar por el Senado y la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma constitucional fue tornada a los congresos locales, de los que era necesaria la aprobación de la mitad más uno, es decir, 17 de ellos. La reforma incorpora administrativa y operativamente a la Guardia Nacional como una parte de la Secretaría de la Defensa. El cohete Falcon 9, propiedad del multimillonario Elon Musk, se pudo apreciar la noche de este jueves sobre el cielo de estados del noreste de México, como Zacatecas, Durango, Sinaloa, entre otros. El cohete, que despegó desde California, fue evidenciado a través de cientos de videos que circularon en redes sociales, mostrando la nave que se eleva como una estela de humo, para posteriormente desaparecer y crear solo un punto en la noche que se movía sobre el cielo. De acuerdo con la información proporcionada por SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, el cohete traslada 53 satélites Starlink a la órbita terrestre baja. Para escribir lo que evoca mi memoria decidí regresar, volver al principio. Aquí y ahora, en la abrumadora inmensidad donde me encuentro, reconozco el daño que te he causado. esta es tu playa, es reconfortante sentirlo, y a pesar de lo poco que puedo ofrecerte, no hay amor donde no hay vida, que es lo que ahora tú arrojas. Para luchar contra ese daño me queda poco tiempo, por eso vuelto a ti, y porque aquí está mi inspiración, el espacio en el que habitan mis recuerdos. Elon Musk completó el jueves su acuerdo para comprar Twitter y despidió a sus principales ejecutivos, según medios estadounidenses. La transacción fue por 44 mil millones de dólares horas antes de la fecha límite para que el multimillonario sellara su acuerdo para comprar la red social. Los movimientos iniciales de Musk al frente de Twitter incluyeron el despido del director ejecutivo, Parag Agrawal, quien acudió a los tribunales para obligar al jefe de Tesla a cumplir los términos de un acuerdo de adquisición con el que habría tratado de escapar, informaron el Washington Post y CNBC citando fuentes no identificadas. El director financiero, Ned Seigal, también fue despedido. Desprendimientos de tierra e inundaciones mataron a 31 personas en el sur de Filipinas debido a fuertes lluvias causadas por la aproximación de una tormenta tropical, indicó este jueves un responsable del servicio de emergencias del gobierno regional. Equipos de emergencia y unidades militares están patrullando otras áreas del desastre. El portavoz y jefe de la defensa civil de la isla dijo que 10 de las muertes se produjeron por una inundación en la población de Datubla. Además, los socorristas encontraron otros tres cadáveres en la localidad vecina de Datuodín mientras peinaban las zonas inundadas, explicó. Dulce Rodríguez y Fernando Medrano, BI Noticias. Monumental presenta Gran Corrida de Calaveras. Se presentan El Payo, Luis David y Diego San Román, lidiando 6 de Montecristo. Sábado 29 de octubre, 6.30 de la tarde. Boletos en sistema Superboletos y taquillas de la plaza. Comenzó la temporada espeluznante y qué mejor que esta serie que rememora el arte de contar historias. El Club de Medianoche está basada en las novelas de Christopher Pike, en donde siete pacientes terminales que viven en el hospicio de Rotterdam Home empiezan a reunirse a medianoche para contar historias de miedo. Una serie de terror que solo necesita 10 episodios para conmovernos con temas como la muerte, la vida, la amistad, el trauma y el amor. Además, tiene unos personajes únicos con los que es difícil no encariñarse. Está disponible en Netflix. Yo soy Ana Reina y recuerden, hagan que sus noches sean noches de películas. Los usos del Pachuca tomaron la ventaja en la gran final de la apertura 2022, luego de vencer al Toluca por marcador de cinco goles a uno en la bombonera. Los tantos del partido fueron obra de Nico Ibáñez, Mauricio Isaís, Gustavo Cabral y Romario Ibarra en par de ocasiones. La final de vuelta se llevará a cabo durante el próximo domingo a las 7 con 36. Los cuervos de Baltimore se impusieron en el arranque de la semana número 8 de la NFL ante los bucaneros de Tampa Bay con marcador de 27 a 22 en el Raymond James Stadium. De esta forma, Baltimore tomó el liderato de la División Norte en la Conferencia Americana con marca de cinco victorias y tres derrotas. Por su parte, los bucaneros se quedan con récord de 3 y 5 en la División Sur de la Conferencia Nacional. El piloto mexicano de la escudería Red Bull Sergio Pérez fue condecorado con el Premio Nacional del Deporte en la categoría de Deportista Profesional. Dicho premio es el resultado de su gran cierre durante la temporada anterior en la Fórmula 1 y su actual participación, donde es tercero de la clasificación de pilotos. Cabe destacar que el Aguascal Intense Karen Díaz también recibió la condecoración, pero en la categoría de Juez, esto luego de ser nominada como una de las primeras mujeres en participar en la Copa del Mundo varonil en la edición de Qatar. Andrés García, BI Noticias. Siga las noticias en binoticias.com Buenos días, Aguascalientes. Hoy viernes 28 de octubre de 2022, estas son las noticias. A una semana de la tragedia, comerciantes de la Colonia México siguen sin su fuente de ingresos. Y que no hay pérdidas totales de casas por la explosión sostiene municipio. Diputado Coutemoc Escobedo califica como sicario y miembro de un cártel alcalde de San José de Gracia. Avalan legisladores denuncias ciudadanas por corrupción ante los FACS. Quieren que estadounidenses se hagan cirugías estéticas en Aguascalientes, promoverán turismo médico. Y en información policiaca, otra vez intentan ganarle el paso al tren y no lo logran. Ahora en Paseo de la Cruz. Radio BI presenta Buenos días, Aguascalientes. Un gran equipo de profesionales de la comunicación lleva a usted las noticias más importantes. Ahora se conectan Radio BI 88.7 FM en Televisión Canal 102 de Giga Cable y Facebook en BI Noticias. Buenos días, Aguascalientes. El informativo que dice la verdad. Conduce Fernando Medrano. Información local. Buenos días, Aguascalientes. Con el gusto de saludarle como todas las mañanas, comenzamos con la información. Ayer por la tarde se cumplió una semana de esta tragedia ocurrida en la Colonia México, donde una pipa cargada con combustible imprudentemente trató de ganarle el paso al tren y ya sabemos lo que pasó. Desató la catástrofe en esta colonia que ya le mencionamos, la Colonia México. Muchas casas salieron afectadas, decenas de familias siguen sin regresar a sus hogares y también decenas de negocios, por no decir que podrían ser más, no han podido desempeñar sus labores porque si bien muchos no residían en la Colonia México, sí tenían su local, sus puestitos en dicha colonia y derivado de esta explosión y de los daños que resultaron de ello, no han podido regresar a su trabajo y ya llevan una semana sin poder desempeñar sus labores. Mi nombre es Juan Manuel Lara, me dedico a vender elotes, el día del siniestro se explotó mi camioneta junto con todo mi negocio arriba de la camioneta y hasta el momento estamos sin trabajar. Juan Manuel no reside en la Colonia México, sin embargo, ahí solía ubicar su negocio de venta de elotes, el cual resultó en pérdida total luego de la explosión de hace una semana, a siete días del suceso y a pesar de que ya presentó su denuncia y se registró en el censo de afectados, el comerciante se dice sin apoyo para volver a trabajar, por lo que acude diariamente a hacer sus tres comidas en la Parroquia de la Soledad de María, lugar que asegura es el único que les ha ayudado. Junto con él, sus tres colaboradores no están laborando, por lo que ahora su prioridad es conseguir un vehículo, aunque se ha prestado, para poder transportar su mercancía. Apoyó con darnos un permiso en vender en otro lugar, pero pues como le digo, no tengo vehículo, y sí nos ha apoyado muy bien el desarrollo social, de ahí en más, no. Pues he estado buscando un crédito para un vehículo usado de pérdida para seguir trabajando, hasta ahorita estoy tratando de buscar un crédito. Finalmente, Juan Manuel hace un llamado a las autoridades a que no se olviden de ellos y les brinden las herramientas para salir adelante, pues únicamente quieren trabajar. Que no nos abandonen, que no nos abandonen en esta situación. La verdad, sí, mucha gente está muy bien afectada, la verdad. Fernando Medrano, Bey Noticias. Este es solo uno de los muchos testimonios que hay al respecto, y justamente ayer la Secretaría de Desarrollo Económico fue al lugar de los hechos a levantar también un censo para ver cuántos son los negocios afectados y de qué manera les pueden ayudar, ya sea con créditos, con apoyos, porque esta gente no pide que se le regalen las cosas, simplemente pide que se le dé la posibilidad de trabajar. Y justamente ayer que aprovechamos para visitar la zona, acudimos al centro de acopio que se levantó en la parroquia de la Soledad de María, un templo que está prácticamente a la vuelta del lugar de los hechos. Y la verdad es que la respuesta por parte de la ciudadanía ha sido más de la esperada. Ya se tiene mucha ropa, se tienen muchos zapatos, se tienen cobijas, despensas, se tiene de todo. Sin embargo, ahora lo que falta son voluntarios. Ante la amplia respuesta de la sociedad que ha abarrotado el centro de acopio para damnificados de la Colonia México en la parroquia de la Soledad de María, ahora extienden el llamado a la ciudadanía en general para acudir a colaborar como voluntarios, quienes pueden ayudar elaborando despensas, organizando los donativos, en la cocina comunitaria y en general en todas las actividades del lugar. Es lo que nos hace falta, porque si tenemos que estar clasificando, por ejemplo, zapatos, ropa, todo ir acomodando. Entonces, si hay personas que nos están escuchando, que quieran venir a apoyarnos con muchísimo gusto, probablemente grupos juveniles de las parroquias, directores de los colegios, que nos puedan decir, vamos a mandar a personas, que inclusive esto puede ser como un trabajo social para ellos. De igual forma, el padre José Padilla, responsable del templo, pide que ya no se lleven zapatos ni ropa usada, siendo que ahora lo más necesario son productos de limpieza, útiles escolares y ropa interior nueva. Además, aclara que los donativos se están entregando libre y directamente a los afectados, quienes están acreditados para que ningún externo se aproveche de la situación. Las personas de la misma cuadra, de la calle Chihuahua, se organizaron de una manera muy, muy bien. Yo estuve con todos ellos el lunes, ahí abajo del puente, y ya todos ellos se organizaron, hicieron un gafet, un gafet, que eso nos ayuda a nosotros mucho para poder distribuir la ayuda, porque todas las personas que traen su gafet es a las que se les está dando. Entonces están viniendo ahorita por colchonetas, colchones, todo lo que ahorita están ocupando. Finalmente, el párroco añade que también ya se pueden hacer aportaciones económicas a una cuenta bancaria para los múltiples gastos de los damnificados, al número 5204-1658-8764-8891 de Banamex, a nombre de José Parilla Pérez. Fernando Medrano, BEI Noticias. Entonces ya lo sabe, todo tipo de apoyos van a seguir siendo recibidos. La verdad es que este centro de acopio va para largo. Se espera que muchas familias tarden semanas en poder regresar a sus hogares y están necesitadas de todo tipo de apoyos. Sin embargo, ahorita lo que más le urgen es justamente lo que le comentábamos, ropa interior nueva, útiles escolares y despensas. Ya no tanto ropa ni zapatos, porque de verdad de eso están abarrotados. E incluso los apoyos económicos que se mencionaban. Le repito la cuenta. La cuenta es de Banamex, es el 5204-1658-8764-8891. Le repito, es del banco Banamex, porque dicen, pues nosotros le podemos dar despensas a las familias, les podemos dar una bolsa de arroz, pero si ellos no tienen una estufa donde cocinarlo, pues no tiene ningún sentido. Entonces todas estas aportaciones económicas van a ir enfocadas a eso, a reparaciones, a dotarlos de todos los electrodomésticos que necesitan para que puedan salir adelante. Y ya para concluir con el tema, a una semana de esta coalición de la pipa con el tren, desde el Ayuntamiento Capital, contrario a lo que se mencionó en algún principio, que eran más de 10 casas con pérdida total, ahora dicen que no es ninguna. No hay pérdidas totales de casas por accidente de la Colonia México. La Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Aguascalientes, Sedum, determina a través de peritajes realizados en la zona que ninguna de las casas afectadas por la explosión en el fraccionamiento México representa pérdida total. Así lo informa el titular de dicha dependencia, Jaime Gallo Camacho. De acuerdo con el funcionario, no fueron 150 casas dañadas, sino únicamente 47, de las cuales ya se efectuaron 45 peritajes, dando como resultado que tres viviendas presenten daños estructurales que incluso con una reparación no mayor pueden resolverse. Asimismo, el funcionario detalla que en conjunto con los colegios de ingenieros y arquitectos se realizó el peritaje de daños estructurales y ahora se realiza el avalúo de daños, con la intención de determinar cuánto costaría la reparación total de la zona, en donde el principal deterioro se presenta en pisos y azulejos, acabados de las viviendas, cancelería, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como pintura. Se hablaba de 150 viviendas deterioradas o dañadas, en realidad son solo 47. Nosotros iniciamos trabajos en coordinación con los colegios de ingenieros y arquitectos a través de un operativo que coordinó el licenciado Marco Antonio Pérez, director de control urbano, y donde se destinaron peritos para llevar a cabo el análisis de los daños que pudieron tener las viviendas. El mismo viernes se llevó a cabo el peritaje de 37 viviendas, debido a que sus propietarios estuvieron disponibles y pudieron acompañar a los peritos para llevar a cabo el análisis. Posteriormente reanudamos los trabajos el día de ayer. ¿Cuántos fueron nuevos? Al día de hoy tenemos ya los 45 peritajes en total. De 47. Faltan dos nada más. ¿Y de esos cuántos pérdida total? Fíjense que ninguno es pérdida total. Yo también quiero ser muy puntual en que mucha de la información que se estuvo generando era sin datos precisos. El análisis de los peritajes nos da que solamente tres viviendas por el momento presentan algún tipo de daño estructural que incluso con una reparación se puede resolver, por tanto no hay pérdida total. En dos de los casos fue durante el siniestro y en un caso fue anterior al siniestro por la mala condición de edificación. De tal manera que nosotros creemos que en el corto plazo estas viviendas pueden ser rehabilitadas y ocupadas por las personas que son sus propietarios. Finalmente, Gallo Camacho recordó que es importante esperar los tiempos de la Fiscalía General del Estado para el desahogo de la investigación del caso, toda vez que para deslindar responsabilidades podría llevar a cabo más peritajes. Para nosotros era importante esperar los tiempos que marcara la Fiscalía del Estado en términos de la ocupación del lugar, porque si es que hay una demanda en contra de quien resulte responsable, se tendría que determinar que la Fiscalía lleve a cabo peritajes para poder determinar los daños y en su caso se calcule la responsabilidad de quien haya causado el daño. Jesús Alberto Rodríguez, BI Noticias. A fin de cuentas, esa será la versión oficial que no hay pérdidas totales en las casas de la Colonia México. Vamos ahora con el pronóstico del clima con mi compañera Sara Álvarez. Sara, buenos días. Centros de Servicio LTH. Los especialistas en baterías presenta el pronóstico del tiempo. Fernando, buenos días y buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Aquí el pronóstico del tiempo de este viernes. El frente frío número 6 causa un ambiente helado en el norte del país con temperaturas mínimas de menos 5 a menos 10 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango, pero en contraste se esperan temperaturas superiores a los 35 grados en algunas zonas de Michoacán, Guerrero, Campeche, Chiapas y Yucatán. En Aguascalientes hoy tendremos un día mayormente soleado sin lluvias. La temperatura máxima será de 29 y la mínima de 10. Esta mañana tenemos una calidad del aire aceptable con riesgo moderado y el índice de rayos ultravioleta llegará a ser muy alto. El fin de semana estará mayormente soleado sin pronóstico de precipitaciones. Sábado con una mínima de 7, el domingo de 6 y la máxima de 28 para ambos días. ¿Qué esperan las ciudades vecinas? Zacatecas está registrando heladas hoy con un día mayormente soleado sin lluvias, alcanzando 23 grados como máxima y una mínima de 5. No hay pronóstico de lluvias para León con un día muy soleado, alcanzando 30 grados como máxima y una mínima de 10. Guadalajara también un día mayormente despejado sin esperanza de lluvias, registrando hasta 30 grados como máxima y una mínima de 11. Puerto Vallarta también un día muy caluroso, muy soleado, sin lluvias, 30 grados como máxima y una mínima de 21. La ciudad de San Luis Potosí espera intervalos de chubascos, acompañados de fuertes vientos y hasta formación de tolvaneras, alcanzando 29 grados como máxima y una mínima de 13. Para la Ciudad de México también se pronostican chubascos que vendrán acompañados de actividad eléctrica y hasta granizadas. La máxima será de 26 y la mínima de 14. Si va a viajar a Cancún, tome en cuenta que tendrán algunos nublados, pero sin pronóstico de lluvias, registrando hasta 30 grados como máxima y una mínima de 24. Al norte, Tijuana continúa con una mala calidad del aire, hoy con un día muy soleado sin lluvias, 23 grados como máxima y una mínima de 12. Del otro lado del país, Los Ángeles tendrá un día soleado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde sin lluvias, 24 grados como máxima y una mínima de 12. Chicago tendrá un día muy soleado, pero con temperaturas bajas, una mínima de 6 y una máxima de apenas 13 grados. Dallas espera lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, alcanzando 17 grados como máxima y una mínima de 12. Houston un día muy nublado con tormentas eléctricas, alcanzando los 21 grados y una mínima de 15. Y regresamos a México para finalizar en Monterrey, donde continúan con una mala calidad del aire, hoy con un día muy soleado sin lluvias, llegando a 29 grados como máxima y 13 como mínima. Ya tiene el pronóstico del tiempo. Que tengamos en fin. Sara Álvarez, BI Noticias. Comprar tu batería en los centros de servicio LTH es cuidar el planeta. Al darnos tu batería usada, ayudas a que reciclemos más de 7 millones de ellas. Además, durante nuestro proceso de reciclaje, optimizamos energía y reducimos gases de efecto invernadero. Adquiere tu batería en los más de 450 centros de servicio LTH. Centros de servicio LTH. Los especialistas en baterías presentó el pronóstico del tiempo. En la opinión de... Escuchamos a Autogranados. Adelante, maestro. Buenos días. Fernando, muy buenos días para usted y para todo el auditorio. Como era de esperarse en un momento de destrucción institucional y debilitamiento democrático como el que prevalece hoy en el país, el nuevo Índice Global de Estado de Derecho 2022, un ejercicio que refleja las aportaciones de más de 150 mil personas y 3 mil 600 especialistas en todo el mundo para evaluar el Estado de Derecho a través de ocho factores, México cayó a la posición 115 entre 140 países analizados, el peor resultado en los últimos cuatro años. Este año, los datos muestran que el respeto y el cumplimiento al Estado de Derecho cayó en seis de cada diez países encuestados, incluido, por supuesto, México. Esto quiere decir, Fernando, que en lugar de avanzar, el país y sus estados han empeorado en materia de orden y seguridad, en el sistema de justicia civil, en el debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales como la prensa y la sociedad, y en el combate a la corrupción. El reporte también destaca que algo ha mejorado en el aspecto de gobierno abierto, es decir, acceso a la información pública, en la normalidad de los cambios de gobierno, en la integridad de los procesos electorales. Si bien es cierto que cada vez contamos con más informes de este tipo, por fortuna, su relevancia no reside, Fernando, en saber cómo andamos, sino en cómo podemos evitar el deterioro previamente, y no solo a nivel nacional, sino en cada uno de los estados, al menos por dos grandes razones. Una es que todo país y todo Estado que aspire a ser desarrollado exige un sistema democrático y un sistema de contrapesos, de pesos y contrapesos que funcionen, es decir, instituciones que funcionen. La otra es que tener un verdadero Estado de Derecho y una rama judicial independiente, eficaz y de alta calidad, son requisitos obligados para la economía, el crecimiento y la competitividad. El informe destaca, por otra parte, que hay problemas de lentitud, acceso, discriminación y corrupción en los sistemas de impartición de justicia civil, como también en materia de justicia penal, ya sea porque se presentan influencias indebidas, porque no hay garantías suficientes para el debido proceso, porque las investigaciones son deficientes, o porque de plano hay una enorme corrupción. En este sentido, los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y, por supuesto, el Poder Judicial, harían muy bien en esmerarse, en evaluar cómo estamos realmente en materia de procuración e impartición de justicia, porque no podremos ser un Estado realmente competitivo si no se atienden los problemas oportunamente y este reporte es un llamado de atención en esa dirección. En el Índice de Progreso Social 2015-2020, por ejemplo, casi 26% de los ciudadanos de Aguascalientes perciben que hay corrupción en las instituciones que imparten justicia y el Estado ocupa un lugar número 14 a nivel nacional en este indicador, una posición que no es mala, pero sí mediocre. Si bien el Poder Judicial de Aguascalientes sigue estando relativamente bien calificado, tiene ante sí desafíos de profesionalismo, de celeridad, transparencia y ética para mejorar y pronto se verá si con la designación de nuevos jueces y magistrados sigue la línea de la independencia y consolidación o se allana los intereses y complicidades en turno. Es decir, el Poder Judicial tiene que ser más justicia que poder. Desde luego, no basta con ello. Para tener un verdadero Estado de Derecho necesitamos una nueva ética, gobiernos más profesionales, honestos y eficientes y sobre todo requerimos desterrar de la mentalidad y de la conducta ciudadanas la costumbre tan arraigada de percibir la ley y la justicia de manera utilitaria, prevendaria y clientelar. Hasta aquí mi comentario esta mañana, Fernando, y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, maestro. Buenos días. Él es Otto Granados, columnista en BI Noticias. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Yo le invito a que se ponga en contacto con nosotros a través del WhatsApp 449-910-3508. Ya estamos leyendo sus mensajes y canalizando las autoridades correspondientes. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. Primeras Planas El Heraldo de Aguascalientes En cuentas públicas no hay bomba de tiempo El Sol del Centro Avanzan trabajos en la zona de la explosión en Aguascalientes AM de León, Guanajuato Policía de León sale de turno y lo matan a balazos cuando hacía ejercicio Mural Jalisco Se acumulan millones por alcancía sin cambio en el tren ligero El Universal Abogados de militares van contra encinas El Financiero Envío de autos le da empujoncito a exportaciones en septiembre Reforma Alistan en elecciones servidores para brigadas de salud Excelsior Segov no avaló plan de espinos sobre narcos El ex panista ya no es funcionario federal La Jornada La justicia alcanzará responsables de Rápido y Furioso Asegurada en Augusto López Ya volvemos con Buenos días Aguascalientes de las 8 Asegurada en Augusto López Hoy en la receta de la casa haremos unos grabs de tortilla de harina Así que te esperamos a las 12 del día por BITV Aquí entre nos Las charlas interesantes con especialistas en cultura y salud las encuentras aquí entre nos Con Mari Carmen Romo De lunes a sábado a las 10 de la mañana Solo por BITV Actívate Deja los memes Y actívate Si tú lo haces Yo también me apunto Acabo Cuando te activas Te liberas Actívate 30 minutos 5 días de tu semana Conoce más en liberate.mx Consejo de la comunicación Voz de las empresas En el canal 102 Y 900 de Llegacable BITV Noticias Regresamos con Buenos días Aguascalientes De las 8 Luis Díaz Adelante con tu reporte Juan Luis Buenos días ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenos días Saludos para ti Para todos nuestros Radio Escucha Tiene información policíaca Volvió a suceder Una mujer el día de ayer por la noche Intendó ganarle el paso al tren En su circulación Que hacía por Paseo de la Cruz A la altura del infonadil Cuarto Centenario Y la unidad habitacional Lázaro Cárdenas No lo consiguió Como hoy impactó Violentamente La parte trasera Del automóvil Que provocó Que se saliera expulsada Hacia un costado Y que su conductora Resultara gravemente lesionada Tan es así Que tuvo que ser trasladada A recibir atención médica A las instalaciones Del Hospital General De zona número 2 Del Seguro Social Donde actualmente Permanece encamada El accidente sucedió A las 9 de la noche Con 15 minutos Es en el sentido De circulación De poniente a oriente De Paseo de la Cruz Por donde se desplazaba La joven de 23 años Era identificada Como Alondra Estefanía Sandoval Palos Vecina del Jucariente 1 Ella viajaba A bordo de un vehículo Nissan Versa Color azul Modelo 2018 Justo en ese momento Más automovilistas Que transitaban Por la misma zona Detuvieron su marcha Ante el paso inminente Del convoy No saben Qué fue lo que le pasó A Londra Estefanía Que decidió cruzar Justo en ese momento Sucede el violento impacto Y el accidente Que todo mundo observó Y provocó otra vez Un número importante De llamadas La 911 Reportando Que otra vez Alguien le había querido Ganar el paso al tren Los paramédicos Valoraron a Londra Estefanía Y resolvieron Que sí presentaba Lesiones Que ameritaban Hospitalización Por ello La llevaron A las administraciones Del hospital 12 Seguro social Y actualmente Permanece En camada En otra información Fernando Te comento también Y aquí estamos Hablando del tren El día de ayer Se celebró La segunda parte De la audiencia Inicial En donde Un juez Tendría que resolver La situación jurídica De Israel Alejandro El hombre De 50 años De edad Conductor De la pipa Que transportaba Los 35 mil litros De diésel Y que protagonizó El jueves De la semana pasada Este muy aparatoso Accidente Del que Ya hemos hablado Hasta el cansancio El día de ayer El juez Resolvió dictar El auto De vinculación A proceso En contra del piper Eso que es El inicio Formal Del juicio En su contra En frente El delito De daño En las cosas Culposo Que no es Un delito grave Sin embargo Si le impuso La medida cautelar De prisión preventiva Justificada En el sentido De que como esta persona No es originario De Aguascalientes Es muy probablemente Dejarlo enfrentar El proceso De libertad Lo que va a suceder Es que se va a evadir A la acción De la justicia No hay nada Que lo detenga Aquí en Aguascalientes Y por lo tanto Lo más seguro Es que se va a escapar Por eso es que decidieron Dejarlo Dejarlo Tras Las rejas El caso Fernando Hay que precisar El delito El proceso Que se le está iniciando Es solamente Por los daños A la pipa A las vías De comunicación Al tren Como tal Y al fuente vehicular Los daños Incluso ocurridos En los domicilios Los vehículos Que estaban estacionados En la vía pública El movimiento En los que estaban En las cocheras E incluso Las mascotas muertas Ese asunto Todavía está Por consignarse El caso La fiscalía Todavía tiene que hacer Llegar esas carpetas De investigación Al juez Por lo tanto Se tendrá que celebrar Otra audiencia Más Para estos Estos aspectos Por lo pronto El pitero Permanece Tras las rejas En espera de escuchar Cuál será la sentencia Que deberá de enfrentar Y ya para concluir Fernando Te informo Que una mujer Se atrevió A subirse A su vehículo Y conducir Pero con un bebé De apenas Seis meses De nacido En brazos No llevaba Una sillita especial Un portabebé Algún dispositivo De seguridad Para poder Manejar Y llevar a su bebé Al mismo tiempo No Ella lo llevaba Con una mano El volante Con la otra mano Sujetando al bebé Circulaba ella Por avenida Siglo 19 En la colonia Del trabajo Y el llegar Al cruce Con la calle Seguro Social No respetó Un señalamiento Restrictivo De alto Se siguió de frente Y con ello Impactó El costado De otro automóvil Un Volkswagen Color negro Modelo 2018 En donde viajaba El señor Que tenía preferencia De paso Y que lamentablemente Fue impactado Por ese automóvil El auto En donde viajaba La mujer Es un Nissan Modelo 2018 Color azul En donde no nada más Llevaba a su bebé De seis meses Sino también A su niño De seis años Paramédicos Que acudieron Ante el reporte Del aparatoso choque Resolvieron Tanto los dos conductores Como los niños Si habían presentado Golpes Si habían presentado Algún tipo de lesión Pero nada Que americara Su traslado A algún hospital Fernando Vitorio Es lo más importante En cuanto a información Policiaca Juan Luis Díaz Veis noticias Gracias Juan Luis Seguimos al pendiente Buenos días Buenos días Son las 8 con 34 minutos Continuamos con más información Y desde el Ayuntamiento Capital Aseguran que al menos Ellos nada más Tienen conocimiento De cuatro casos De policías Que aceptan mordidas En la mira Cuatro casos De elementos viales Que piden mordida El director de tránsito Y movilidad De Aguascalientes Arturo Martínez Morales Reconoce la existencia De varios reportes En contra de elementos De la policía vial Que intentan sobornar A la ciudadanía Pidiendo la famosa mordida En ese sentido El funcionario detalla Que actualmente Son cuatro casos Los que se tienen identificados Y a los cuales Se les da seguimiento Sin embargo Puntualiza también Que el número de reportes Ha disminuido Desde el 2017 Año en el que Se designó al comandante Antonio Martínez Romo Como secretario De seguridad pública Y que por lo menos Cinco elementos De la policía vial Han sido destituidos Por estos actos Nosotros cuando Llegamos aquí En el 2017 Créanme lo que Nosotros teníamos Más reportes Que ahorita Hemos estado Trabajando Muy muy Cerrado Esta mala práctica Que desde el 2017 Por decirlo Una cantidad Teníamos un reporte Mensual de 10 ¿Sí? Ahorita tendríamos Tres o cuatro En lo que va Del año Por decirlo ¿No? ¿Sí? Sí se tuvieron que ir Algunos cuando recién Llegó el secretario A tomar la Directriz De esta secretaría ¿Sí? Por lo menos Le podría decir Digo son números Que no los traigo A la mano Para poderlos Presentar Pero estamos hablando De unos cinco Por lo menos Que de 2017 A la fecha Se han ido Por estas malas prácticas Se les ha comprobado ¿Sí? Y ahorita El proceso De investigación Estamos hablando De unos tres o cuatro Y en espera De que Se determine Cuál es La investigación Final Que asuntos internos Deberá informar La secretaría Finalmente El director De tránsito Recuerda a la ciudadanía Que en caso De que desee Reportar una acción Como esta El afectado Deberá acudir Directamente A la fiscalía Del estado Puesto que estos actos Son categorizados Como delitos No Inclusive Como es un delito Y si como tal El ciudadano Va y denuncia Directamente A la fiscalía O bien Lo puede ser Asuntos internos Que es donde Mayormente Van a hacer La denuncia Jesús Alberto Rodríguez BI Noticias Y vea Cómo se expresa Ya en otros temas El diputado Cuauhtémoc Escobedo Sobre el nuevo Alcalde de San José De Gracia El alcalde Suplente De San José De Gracia Luis Manuel Reyes González Es sicario Delincuente E integrante De un cártel Del narcotráfico En México Señala el diputado Cuauhtémoc Escobedo Quien subraya Que así fue Como se presentó El entonces Titular de finanzas Y actual Alcalde suplente Cuando llegó Armado a su finca En San José De Gracia Para amenazarlo A él Y a su familia Lo cual está plasmado En el acta de denuncia Presentada Ante la Fiscalía Y ojalá que esta persona El tiempo que estuvo En el Cerezo Pues sirva también Como una reflexión personal Porque no es la primera vez O sea Después de esto Que me pasó a mí He escuchado testimonios De personas que dicen A mí también me pasó Con él No más que pues allá No hubo seguimiento Este Pero O sea Lo que quiero dar a entender Es que es una actitud Recurrente de la persona Y ojalá que le sirva De escarmiento Pues para que reflexione Y haga los cambios Necesarios en su vida Es por esto que espera Que el tiempo que estuvo En la cárcel Producto de las amenazas Y la denuncia Que presentó en su contra Le hayan servido Para hacer los cambios En su vida Pues esta es una actitud Recurrente Por parte del hoy alcalde Por lo que urge Una investigación formal De parte de la Fiscalía General del Estado Y ojalá que esta persona El tiempo que estuvo En el Cerezo Pues sirva también Como una reflexión personal Porque no es la primera vez O sea Después de esto Que me pasó a mí He escuchado testimonios De personas que dicen A mí también me pasó Con él No más que pues allá No hubo seguimiento Este Pero O sea Lo que quiero dar a entender Es que es una actitud Recurrente de la persona Y ojalá que le sirva De 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 escarmiento Pues para que reflexione Y haga los cambios Necesarios en su vida De la misma manera Se verá que este tema Y preocupación Ya se lo planteó A la gobernadora Tere Jiménez Pues es sumamente preocupante Que alguien que amenaza Y se presume como miembro De la delincuencia organizada Y sicario Sea la cabeza De un ayuntamiento Se lo manifesté Obviamente pues ella No estuvo presente En esa situación Pero están las declaraciones Están las declaraciones ministeriales Por supuesto que yo también Se lo comenté Se lo comenté Al secretario de Seguridad Pública Este Finalmente Pues es un asunto Que debe ponérsele atención Yo diría que es de Aún Sin agravio De la autonomía municipal De San José de Gracia Si es un asunto Que debe estar siempre Bajo la lupa Por los riesgos O que es Luigi Rivera Ramírez BI Noticias Son las 8 de la mañana Con 39 minutos Tenemos 11 grados de temperatura Vamos a nuestra segunda pausa Y ya regresamos Planas internacionales The Guardian No hay vuelta atrás The New York Times Rusia se apodera De un premio simbólico Los huesos de un príncipe The Washington Post La economía crece Revirtiendo la caída Pero no la inquietud Wall Street Journal Muscat quiere Twitter El país Feijó vuelve a bloquear El poder judicial Ahora por la sedición Ya volvemos con Buenos días Aguascalientes De las 8 Abundamos hacia un Aguascalientes Con mayores oportunidades Para todas y todos Avanzamos hacia la consolidación De un estado Donde haya Justicia Educación Seguridad Salud Desarrollo Innovación Economía fuerte Inversión Inclusión Disciplina Respeto Conciencia En Aguascalientes Tomamos la iniciativa Y creamos leyes Para tu beneficio Sextagésima quinta legislatura Congreso de Aguascalientes Tequesquitengo Tequesquitengo Aproximadamente a 7 horas Desde Aguascalientes Es el destino turístico Más importante Del estado de Morelos Con un clima cálido Y semi-húmedo Es una excelente opción Para pasar tu fin de semana Entre las actividades Extremas que puedes realizar Se encuentra el paracaidismo Una de las cosas Que sin duda Debes hacer Con un clima cálido Asiogena Más Tienes Visita México y vete de mochila con BITV Regresamos con Buenos días Aguascalientes de las 8 Continuamos con información referente al Congreso del Estado de Aguascalientes y en que entre más de las aprobaciones que se estuvieron realizando el día de ayer se hizo una referente al órgano superior de fiscalización del Estado de Aguascalientes que uno de sus principales huecos era de que respecto a las observaciones que hacen sobre aparente corrupción o aparentes fallas en el gobierno pues era que la ciudadanía no podía hacer denuncias al respecto A fin de cuentas la ciudadanía pues son los afectados Esto va a cambiar Avalan diputados locales reforma a la ley de fiscalización superior del Estado de Aguascalientes para que el órgano superior de fiscalización pueda recibir denuncias de la sociedad civil La propuesta que fue presentada en la anterior legislatura señala que se trata de que la ciudadanía pueda presentar peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias siempre que éstas sean fundadas y motivadas para que éstas sean consideradas por el órgano superior de fiscalización dentro del programa anual de auditorías Además de que también se incluyen a los integrantes de los FACS como susceptibles para ser sancionados por la ley de responsabilidades administrativas del Estado de Aguascalientes El dictamen en estudio puntualiza la correcta denominación de los ordenamientos estatales considerados en la ley que nos ocupa permitiendo así la congruencia de las normas aplicables omitiendo confusiones en la aplicación e interpretación de las leyes a las cuales hace referencia la misma Damos un giro a la información ahora nos enfocamos en otros temas y es que algo que no podemos negar es que en Aguascalientes la infraestructura médica es muy buena lo que provoca que vengan de otros estados e incluso de otros países a practicarse diferentes procedimientos médicos aquí Ahora lo que están promoviendo es que personas de Estados Unidos aprovechando que pues para ellos la salud es más barata aquí en México que en Estados Unidos vengan a Aguascalientes y justamente aprovechen estos precios Quieren que estadounidenses se hagan cirugías estéticas en Aguascalientes promoverán el turismo médico El presidente municipal Leonardo Montañez asegura que uno de los nichos que se puede explotar respecto a las relaciones y la cooperación entre Chicago y Aguascalientes es el turismo médico pues el Estado tiene a los mejores especialistas y a las mejores instalaciones Pues sepan que en Aguascalientes pueden venir a hacerse un tratamiento médico que puede ser médico seguro que puede ser oftalmológico que puede ser dental estético reconstructivo que se cuenta con los mejores médicos del país con una gran infraestructura hospitalaria con una gran infraestructura hotelera la verdad es que eso es algo de lo que podemos estar seguros Además señala que también se puede explotar el mercado nostalgia es decir, ofrecer productos mexicanos a las comunidades latinas en Estados Unidos que no se encuentran fácilmente en ese país Eso en un primer plano En el segundo plano ahora que estuvimos en esta visita comercial pues estuvimos también promoviendo el tema de cómo podemos fortalecer el mercado de los productos nostalgia en los Estados Unidos Hay una gran comunidad mexicana que busca esos productos nostalgia y que hay algunos que no les están llegando precisamente por falta de canales de comunicación, de conocimientos de saber que a través de relaciones exteriores y el gobierno del Estado se puede ver la posibilidad de exportar muchos productos que ellos están demandando la gran comunidad latinoamericana y donde nosotros pues nos vamos a involucrar para que los productores puedan exportar sus productos Dulce Rodríguez, B.I. Noticias Agradecemos a toda la gente que se comunica con nosotros a través de nuestro centro de WhatsApp damos lectura a un par de mensajes Una persona nos dice Buenos días Sigue el desabasto de leche liconza Nadie dice nada La encargada nos dice que si quieren perder la tarjeta mucho mejor para nosotros Una pregunta ¿Qué no tenemos derecho a defender la tarjeta? Ella no tiene derecho a tratarnos así por eso pagamos el día de hoy solo una bolsa En efecto esa tarjeta es su derecho usted no la puede perder Entonces vamos a dar seguimiento a este tema porque justamente se nos había reportado que desde la semana pasada desde el lunes de la semana pasada se iba a regularizar el tema del abasto de la leche liconza Entonces daremos seguimiento a ver qué es lo que nos dicen desde la delegación de programas del bienestar Una persona más nos dice Buen día equipo de la XBI Hacemos un llamado a los vecinos de la calle Fátima fraccionamiento del valle primera sección a la altura del número 100 para que Veolia cambien el tubo colapsado del drenaje que nos genera que los registros se saturen Esto ya tiene mucho tiempo Vamos a canalizarlo con las autoridades y agradecemos la confianza para que nos envíe su reporte Un mensaje más nos dice El tren no tuvo la culpa A quien deben de sacar de las calles y carreteras son a los a los que no respetan las leyes de vialidad No más licencia de manejo a cualquier individuo Es lo que nos dice esta persona y damos lectura a un último reporte Por medio de su programa quiero reportar que en la calle Parque Vía Oriente esquina con la calle Diego Rivera hay dos árboles bastante grandes que tapan la luminaria que está en la esquina y está muy oscuro es junto a la escuela Vamos a canalizarlo con el Ayuntamiento Capital Son las 8 de la mañana con 47 minutos Vamos a nuestra última pausa y ya regresamos Columna Templo Mayor Reforma Fue el Estado No fue el Estado A lo mejor tal vez ¿Quién sabe? Las investigaciones de Alejandro Encina sobre el caso de los normalistas de Yotzinapa ya se desbarrancaron Y lo que es peor el gobierno federal no quiere reconocerlo Apenas ayer causaron conmoción las declaraciones del subsecretario de Gobernación a The New York Times en el sentido de que buena parte de las pruebas con las que se armó el expediente no pudieron ser validadas Con eso el propio Encina se echó por tierra el trabajo de la Comisión de la Verdad que ha venido encabezando y que ha dado mucho de qué hablar pero no ha dado resultados El colmo es que tanto el morenista como el presidente de la República están decididos a no rectificar y ayer pese a las evidencias volvieron a insistir en que la suya es la única y auténtica verdad histórica Vaya hasta al exfiscal especial del caso acusaron de sabotearlo a pesar de que ellos mismos lo nombraron a propuesta de los padres de los normalistas Al paso que van al rato se va a necesitar una comisión de la mera mera verdad para investigar a la comisión de la verdad Confidencial El Financiero cuentan en San Lázaro que entre los priistas dejó un muy mal sabor de boca el intercambio de mensajes de su líder nacional Alito Moreno con el senador de Morena Ricardo Monreal algunos no se la perdonan dicen en referencia a la traición que le hizo a la senadora Claudia Nay en Zacatecas Tan mal ambiente y desconfianza permean la bancada tricolor que el PRI tardó casi 48 horas y no 24 como se acordó para definir a sus tres representantes en el grupo de trabajo para la reforma electoral Hubo jaloneos internos aseguran por la insistencia de Moreno Cárdenas de imponer a sus incondicionales y se impuso designó a su brother Javier Casique Zárate Ya volvemos con Buenos Días Aguascalientes de las 8 Comprar tu batería en los centros de servicio LTH es tu mejor decisión porque desde el arranque estamos contigo en más de 450 puntos de venta en todo el país con más de 900 especialistas en baterías y hasta ahora más de 5 millones de clientes satisfechos adquiere tu batería en los centros de servicio LTH los especialistas en batería sonidos de los centros de servicio sonidos de la región sonidos de suerte ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy, como todos los viernes, escuchamos la experiencia creativa del artista Salvador Oliveros. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a ti, ¿a qué te sabe México? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los mejores programas de Aguascalientes los encuentras aquí. BITV Noticias. El local estaba quedando tan bonito. No voy a ser presidente de curso. La Cami no va a conocer a su hermanito. Este va a ser mi año. Acuérdate que hola en inglés se dice hello. ¡Gracias por ver el video! La Cami. Más allá de la noticia, el tema de hoy, ¿qué hay después de la explosión en la colonia México? a una semana de la explosión que afectó a familias de la Colonia México tras la imprudencia del conductor de un tráiler cargado con combustible que quiso ganarle el paso al ferrocarril. Surgen diferentes preguntas sobre por qué ocurrió y cómo se debería intervenir para que este tipo de hechos no ocurran nuevamente. Al respecto hay diferentes puntos de vista, desde la parte legal y la responsabilidad de todos los involucrados hasta la parte relacionada con la movilidad en la ciudad y lo que se debe hacer con este tipo de transportes. ¿Pero qué medidas se deben tomar para evitar tragedias como esta? ¿Cuál es la ruta legal que deben seguir tanto las autoridades como los afectados? ¿Y qué deberá ocurrir para no perder de vista el apoyo que requieren ahora las víctimas? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. A continuación, las políticas públicas que nos afectan a todos se revisan aquí. Ya comienza Visión Aguascalientes en Más Allá de la Noticia. El pasado jueves 20 de octubre, un tráiler cargado con diésel que circulaba a la altura de la Colonia México intentó ganarle el paso al ferrocarril. Pero todo terminó con una explosión que dejó a su paso cientos de viviendas afectadas y víctimas que vieron esfumarse el patrimonio de toda su vida en unos cuantos minutos. Hasta el momento, el chofer del transporte quedó sujeto a proceso que deberá enfrentar en prisión, mientras que la Fiscalía comenzó a levantar las denuncias por parte de los afectados, levantando incluso dudas entre las familias por el procedimiento que realiza. Sin embargo, ahora las víctimas buscan cómo recuperar su patrimonio, reintegrarse a sus actividades cotidianas, pero sobre todo, que su caso no se olvide y que realmente se haga justicia. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre le saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestros especialistas aquí presentes, para abordar este tema que sin duda ha marcado un antes y un después en Aguascalientes. Y lamentablemente, lo decíamos hoy por la mañana, cuando mi compañero Juan Luis Díaz, de la Fuente Policía, acaba de conocer que nuevamente, ayer, justo cumpliéndose una semana de esta tragedia, de esta explosión de una pipa, de un conductor imprudente, que generó daños que le han costado años y años de trabajo a las víctimas, a los vecinos del fraccionamiento México, pues parece que no se entendió nada. Nuevamente, una mujer que intentó ganarle el paso al tren, se habla mucho de que si la conciencia, que qué es lo que tiene que haber, pues conciencia, educación vial, y la realidad es que esto no ha funcionado. No, es muy constante el día en el que estamos tomando estas noticias. Cada semana tenemos por lo menos a una persona que intenta ganarle el paso al tren, que no lo logra y que hay consecuencias incluso trágicas, fatales, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tendría que pasar con esto? ¿Cuáles son las consecuencias legales que hay? Ayer, por ejemplo, en el Congreso se estaba proponiendo que se sancionara por no tener este tipo de señalética. ¿Qué ha pasado? Sobre todo porque en muchas ocasiones le han querido culpar a Ferromex. ¿Cuál es la responsabilidad de Ferromex? ¿Pero cuál es la responsabilidad de la autoridad? ¿Cuál es la responsabilidad social? O sea, ¿qué es lo que tendría que pasar a partir de ahora? Desde hace mucho, pero bueno, ya si no, al menos ahora que estamos viendo pues esta situación tan fuerte que prácticamente para muchos pues es considerado como un milagro que no haya víctimas fatales. Para hablar de estos temas quiero dar la bienvenida, nos acompañan aquí en el estudio, Miguel Ángel Marmolejo, quien es investigador nacional en Derecho Energético. Bienvenido siempre. Buenos días, Rocío. Un gusto estar contigo. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también María del Carmen Corchado Reyes, miembro del Colegio de Economistas de Aguascalientes y profesora investigadora de la Escuela de Economía del IPN. Bienvenida siempre. Gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos. Y pues está confirmado, se hizo la invitación a Eduardo Muñoz, director de Protección Civil del Estado, que esperamos en algún momento más se pueda incorporar a esta misma mesa. Pero a ver, si te parece María del Carmen, iniciamos con usted maestra, sobre todo en este punto. A ver, llegamos a una situación como esta, después de omisiones, negligencias, ¿qué hay detrás? La apariencia es el chofer que hizo mal. Y a eso no le vamos a quitar culpa, porque fue una irresponsabilidad. Pero detrás hay toda una fallida política pública. Están los planes de desarrollo, está el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Aguascalientes. Tenemos toda una serie de leyes, reglamentos. Yo leí seis leyes que se violaron en este accidente, porque no hay autoridad. Yo creo que llegamos en Aguascalientes al punto de inflexión, en donde debemos de decirle a nuestros políticos, de una manera no políticamente amable, que están fallando. Y que están fallando porque hay toda una serie de arreglos, de que porque yo llegué, ahora tengo que pagar favores y te pongo aquí, te pongo allá. Estamos moviendo a nuestros funcionarios de un lugar a otro. Y creo que es el momento de decirles que no lo saben todo, que no pueden estar en todos los puestos, que no se vale cubrir ya los amigos con trabajo y que si los necesitan dejar en el puesto, que los políticos tengan la humildad de decir no lo sé. Y entonces llamar a la sociedad civil, que sí lo sabemos, los colegios, los académicos, administrar. Porque la ciudad y el Estado se nos está yendo de las manos. La mancha urbana se comió al tren. No es que el tren esté mal ubicado, es que el tren estaba ahí cuando la mancha urbana empezó a crecer. Y ahí hay una falta de planeación urbana. O si la hay, porque sí leí yo todas las leyes, no se respeta, no se supervisa, no se ejecuta adecuadamente. Y entonces no es solamente el chofer el que se tiene que ir a la cárcel. Sería todos aquellos funcionarios que dieron los permisos a 30 fraccionamientos por los que atraviesa el tren de construirse pegaditos al tren. ¿Quién dio esos permisos? Son 30 desde el plantel del autónomo a Campus Sur hasta las salidas zacatecas que están junto a las vías del tren. Ahí hay una contaminación de ruido para quien vive ahí increíble. Tres, cuatro de la mañana que uno está descansando después de una jornada de ocho horas y que pita el tren, digo, es como para moverle el corazón a cualquiera. ¿Quién vendió esas casas? ¿Quién permitió que se edificaran esas casas? Porque estuvo primero el tren que las casas. Definitivamente, primero estuvo el tren. Y tenemos fraccionamientos desde niveles bajos de ingreso hasta residenciales como el caso de Altaria. Y de ahí todo mundo, bueno, también aquí parte de la población cuando yo voy a comprar algo que va a ser mi propiedad o voy a rentar algo donde voy a estar dando mi dinero porque también no me fijo qué es lo que hay alrededor. Este accidente puede ocurrir en cualquier cruce, en cualquier tramo del tren. Y varias autoridades entran aquí, ¿eh? No es únicamente uno o otro. Se estaba componiendo el segundo anillo. ¿Por qué no había una patrulla para orientar el tráfico? Y entonces tenemos ahí vialidad. Lamento mucho que no estén. Tenemos seguridad, tenemos movilidad. El encargado de movilidad, por favor, hemos hecho demasiadas denuncias en el Colegio de Economistas para que entienda que la movilidad no es únicamente el programa Yo Voy, que ahí habría muchos cuestionamientos que hacer en cuanto a licitaciones y demás, pero no es tema de este programa. Pero que piensen que es algo más. Nos hablan de un modelo integral de movilidad. No hay integral porque únicamente es el autobús y listo. No hay un transporte eléctrico, no hay una planeación de sustentabilidad de esta ciudad en cuanto al transporte urbano. Entonces, ahí, por ejemplo, también entrarían tanto autoridades del municipio como del Estado a hacerse responsables. ¿Dónde estaría, por ejemplo, el Secretario de Desarrollo Urbano Municipal? ¿Qué está haciendo por este desarrollo urbano? ¿Dónde está el Instituto Municipal de Planeación y Evaluación? Cuando se hacen las planeaciones municipales y estatales, se invita a algunos ciudadanos, porque si he visto la firma, por ejemplo, del Colegio de Arquitectos y Urbanistas, se invita hasta el Colegio de Biólogos. Y no está por ningún lado el Colegio de Economistas. ¿Cómo se costea esa planeación? ¿Cómo se tiene la visión macroeconómica de esta ciudad? Si no hay un especialista en economía ahí. ¿Por qué se pagan estudios tan caros para hacer estos planes cuando se tiene aquí a los especialistas? Yo creo que ahí la ciudadanía también deberíamos de ser más ciudadanos, de pensar que no es únicamente ir a votar mi compromiso como ciudadano, sino llevar un seguimiento de qué están haciendo con mi dinero, de mis impuestos, las personas que lo están administrando. Que al final me tienen que dar cuentas a mí como ciudadano. Pero si yo como ciudadano no exijo, no pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué contratas a ese despacho cuando los economistas te lo pueden hacer aquí más barato, los economistas del Estado, que conocen el Estado, que han crecido y se han desarrollado aquí? Entonces, hay muchas preguntas que hacer, muchas reflexiones y vuelvo a repetir, es el momento de inflexión. Si en este momento no ponemos algún remedio integral a todo esto que está pasando, la ciudad y el Estado se nos va de las manos y al rato vamos a ser no el pequeño gigante de México, vamos a ser un Estado más como hay muchos en este país. O sea, entonces aquí el tema es, recapitulando, responsabilidad municipal desde desarrollo urbano, desde movilidad, bueno, en este caso tránsito municipal, ¿quién más entraría de las dependencias municipales? La Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Municipal de Planeación y Evaluación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y del Municipio. ¿Y del Estado, movilidad? La Coordinación General de Movilidad, la Secretaría de Obras Públicas, la de Seguridad Pública, Desarrollo Social, Planeación, Participación y Desarrollo y el Instituto de Vivienda. Por parte de Ferromex, ¿hay alguna responsabilidad también o ves tú alguna responsabilidad? Creo que ellos están cumpliendo, sí deberían de poner o ayudar a poner esos señalamientos, que por favor también he escuchado que no los hay por el vandalismo. No podemos caer esos argumentos. Entonces, si el vandalismo es el que ordena esta ciudad, preguntaría yo, ¿estamos en manos del vandalismo? ¿Lo que el vandalismo nos deje hacer es lo que vamos a hacer? ¿O soy yo la autoridad la que digo, a ver, me quieren multar y hay cámaras por todos lados? Ah, pero si yo me robo una barrera del tren, no hay cámaras, no sabe nadie de dónde vivo, no me pueden detener. O sea, no podemos caer en ese tipo de argumentos. Porque entonces quedamos en manos de los vándalos. ¿Dónde está la policía? Ahora, no son las únicas formas de detener a los automovilistas, porque los automovilistas no tenemos conciencia. Y bueno, pasó ayer. Una señora, digo, ha de ser madre de hijos y no pensó en ellos. Ella quiso ganarle el paso al tren. Entonces, tenemos que educar a la gente. Y no son las únicas barreras. También hay barreras que suben del suelo, del nivel del piso, y detienen los automóviles, chocan contra la barrera o les ponchan las llantas. Pero entiendes porque entiendes. Y como un hijo, no se puede educar si no hay autoridad, si no hay límites. Entonces, creo que estás dando con el punto exacto. Permítame hacer una breve pausa. Regresamos con más. ¿Dónde ve usted la responsabilidad? ¿Qué hay detrás de todo esto ocurrido en Aguascalientes, que no es la primera vez, pero sí tal vez la más aparatosa y que el día de hoy mantiene todavía a estas personas pues sin lo que trabajaron durante muchísimos años, su patrimonio, sus cosas, desde lo más mínimo. Es más, hasta una simple fotografía, un documento. Permítame hacer una breve pausa y ya volvemos. Sigue el análisis en Visión Aguascalientes, en Más Allá de la Noticia. Ya volvemos con Más Allá de la Noticia. Sí, en esta área o Casa de la Cultura se ven cositas, cosas que posiblemente a muchos atemorice, pero pues todo es cuestión de cada persona, cómo lo tomé. Para mí fue algo bonito, maravilloso, ¿verdad? Ver a alguien, al menos la silueta, bueno, no silueta, cara no le vi, ¿verdad? Porque ahí iba la personita esta, la monja, ah, que fue lo que vi, la monja, iba pero con su atuendo, ¿no?, de monja, saliendo de la pared del templo hacia la oficina de informática y entonces me sorprendió, bueno, que de antemano yo tenía el deseo de ver algo para que no me contaran que esto y que lo otro. Y sí, me tocó efectivamente ver al personaje en su vestido blanco, su capucha, carita no se le veía, sí se le veía que era algo joven, pero vamos, por así como buen calculador de edades, al haber tenido unos, a lo más, unos 40 años el personaje este, ¿sí? Una persona normal, vamos a decir, de la estatura del joven, de unos 70, más o menos, ¿sí? y su movimiento, pues, era muy, muy parejito, su deslizamiento, se podría decir, ¿verdad?, porque no se le veían sus pies ni nada de eso. Normalmente, así creo que se presentan todos los personajes esos, ¿no? se deslizan sobre el aire, no se les ve paso. localizado al oeste de Aquismón, la Cascada de Tamul, es el salto de agua más grande dentro de la Huasteca Potosina, en la cima del Cañón del Río Santa María, con 300 metros de profundidad y 105 metros de altura. Con un río tan cálido y tan azul que no distingues la división entre el cielo y la tierra. Visita México y vete de mochila con BITV. En el canal 102 y 900 de Giga Cable, BITV Noticias. Regresamos con Más Allá de la Noticia. En Más Allá de la Noticia, continuamos con Visión Aguascalientes. Bien, continuamos con Más de esta Mesa de Opinión y de Análisis, el tema que estamos abordando, ¿qué hay después de la explosión en la Colonia México? En esta Mesa nos acompañan expertos, está con nosotros Miguel Ángel Marmolejo Cervantes, quien es investigador nacional en Derecho Energético, María del Carmen Corchado, quien es miembro del Colegio de Economistas de Aguascalientes e investigadora de la Escuela de Economía del IPN. Y se integra con nosotros Eduardo Muñoz, director de Protección Civil del Estado. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola. Hace unos momentos, creo que lo que dice María del Carmen no puede ser más claro. O sea, se necesita autoridad. Pero, decíamos, ¿qué tanta responsabilidad hay, por ejemplo, en esta parte de Ferromex? ¿Qué tanta responsabilidad hay, por ejemplo, de esta empresa Valero, que además, pues tal parece, intentó como lavarse las manos del chofer, del conductor, al señalar que ellos solamente eran proveedores del energético o del combustible que cargaba en ese momento? Efectivamente, Rocío. Fíjate que yo leí y compartí en mis redes ese comunicado. Creo que me pareció muy desafortunado para el tema de responsabilidad social corporativa de una empresa de este nivel, empresa Tejana, empresa que utiliza todos los mecanismos del Tratado de Libre Comercio y que está operando conforme a la reforma energética y sus permisos de importación. Y mira que no es el primer escándalo en el que pertenece esta empresa. También ha habido un escándalo de que le duplicaron, le falsificaron facturas para la importación del combustible. De hecho, salió en la mañanera del presidente López Obrador. Y en este sentido lo llamaron a cuentas y hasta ahí va la aclaración en este sentido. Sí me pareció a mí desafortunado porque aquí hay muchos permisionarios de estaciones de servicio de Valero. Y estos permisionarios deberían estar trabajando fuertemente para que la reparación de los daños en el fraccionamiento México sean reparados a la brevedad. ¿Por qué? Porque la propia ley y la propia regulación en materia energética, la ley de hidrocarburos, sí establece que el permisionario, el conductor y el permisionario que es el dueño de toda la instalación de transporte, de los tractos, son los responsables directos. No es el chofer, claro, que tendrá su responsabilidad por los delitos que haya cometido. Pero aquí lo más importante para mí es enfocarnos a lo que nos dice la regulación. Y la regulación es muy importante. Para empezar, es una regulación federal. Y esta regulación federal es de competencia exclusiva de la federación. Para terminar, quienes participan, la Comisión Reguladora de Energía, ellos emiten el permiso. De hecho, leía la ley antes de venir aquí a tu programa, de una ley que se llama Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, amén, todo ese nombre complejo. Pero esta ley decía claramente que la propia Comisión Reguladora de Energía tiene la facultad para llamar a cuentas en que informe el permisionario transportista para que diga cómo fue el accidente, etcétera, etcétera. Amén, que ahorita que nos explica el tema de protección civil, ellos emiten un reporte y hay otra agencia de seguridad de protección industrial y medio ambiente, la CEA, que también pedirá el informe de protección civil para ver si te tiene que hacer la remediación medioambiental. Dicho de otra forma, la regulación establece que existen seguros. Estos seguros son mandato de ley, seguros que deben de tener las empresas de transporte de combustible, porque es un transporte de combustible peligroso, pues son sustancias peligrosas. Pero además, debería inmediatamente estar ya presente los ajustadores de las compañías de seguros, cosa que yo no he visto. Yo tuve la oportunidad de ir, me involucré, hice mi labor de campo, porque es padre estar en el escritorio estudiando, pero para mí fue muy importante dar una vuelta al fraccionamiento México. Más allá de los daños, lo que vi es que también la economía primaria que está en el fraccionamiento prácticamente está paralizada. Sí, justo. Ayer los propios comerciantes decían, no hemos podido regresar, no tenemos ahorita el ingreso para vivir. Exactamente. Y esto tiene que ser reparable a lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque para eso está la regulación. La regulación está para que suceda este accidente independientemente de que se deline las responsabilidades correspondientes en el tiempo que esto tarda. Ustedes saben que en el derecho los tiempos tardan. ¿Verdad? Existen mecanismos económicos de seguros que deben de ser implementados a la brevedad. Tanto responsabilidad civil como responsabilidad para reparación medioambiental. Y estos seguros tienen ciertos límites, también tienen ciertos importes. Hay una póliza global que en teoría el permisionario debería de tener que son de 750 mil dólares que deben de estar disponibles de forma inmediata. Entonces, en mi opinión, tanto el permisionario transportista como la responsabilidad social corporativa no hablo de una responsabilidad moral, hablo de una responsabilidad social corporativa que están obligados por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte a cumplir si hace negocios en el país. Imagínate un accidente allá, yo he tenido la fortuna de participar en defensas de accidentes de este tipo en Estados Unidos. Olvídate. En inmediato el primero que aparece es la compañía de seguros. Porque si este caso se va a un litigio en cortes americanas y particularmente en Texas, inmediatamente el juez prácticamente estaría parando permisos de operación, visas, llamando a la compañía de seguros, etc. Entonces, para mí lo más importante es que la gente que resultó afectada en cuanto a sus daños materiales sean inmediatamente reparados. Porque si no, ¿qué caso tiene tener tanta regulación energética si al final es papel o palabra muerta? Pues mira, ya de entrada no va a suceder. Entrevistamos al fiscal hace unos días y él decía por lo menos un año. Sí, justamente al tener estos procesos que van a alargarse, eso es justamente lo que evita la regulación federal energética, en particular la ley de hidrocarburos que te establece que el permisionario transportista, cada transportista debe tener un permiso, el permiso lo emite a la Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Reguladora de Energía puede mandar a hablar al transportista, inmediatamente puede hablar a las compañías de seguro. Yo exhortaría a las autoridades locales que empiecen a solicitar oficios de colaboración, ¿verdad? Porque en mi particular punto de vista este accidente es eminentemente federal, vías federales, transporte federal, permisos federales, una pipa federal que no se llaman pipa, ¿no? Si no son autotanques, así se lo llama la ley de hidrocarburos. Y entonces, pues en eso estamos, ¿no? Para eso estudiamos, para eso está la investigación. Yo quisiera que estos años de investigación rindieran sus frutos al menos en esto. Háganse presente. Y por otro lado, también háganse presente los permisionarios de estaciones de servicio en presionar a su marca extranjera para decir, oigan, es necesario que aquí es importante que hagan patria, que se sienten, que vengan a reparar sus daños, claro, en las buenas y en las malas. Pero además, no tienen ellos ninguna afectación económica, están los seguros. Lo que yo entendí es como ellos dan a conocer, como si fueran subcontratados estos autotanques, este servicio. Es que es una cadena, la ley de hidrocarburos te dice una cadena. El permiso de importación de hidrocarburos que viene de Estados Unidos es el permiso de Valera. Ellos tienen un permiso de importación que se emite por la Secretaría de Energía. Luego, existe la cadena de valor que se le llama. La cadena de valor es dónde se almacena, cómo se transporta y dónde se deposita finalmente, que es en la estación de servicio. Cada cadena de valor tiene su permiso. Es una actividad hiperregulada. Es una actividad que por lo mismo que es peligrosa de suceder un accidente, inmediatamente existen los mecanismos de reparación inmediata del daño. Entonces, en ese sentido, existe el permiso de la transportista. Estos, digamos, los camiones que transportan el combustible tienen que tener un permiso. Están plenamente identificados por la Comisión Regulada de Energía. Bueno, inmediatamente hasta reportes diarios existen de cuánto combustible se transporta en este país en tiempo real. No me parece a mí justo, ¿verdad?, que dejen a su suerte a los afectados en el daño del reaccionamiento. Y justo vamos a hablar de eso aquí con el titular de Protección Civil, sobre todo porque ese día lo que escuchábamos era, se hizo presente el ejército, hubo empresas de la industria automotriz incluso que apoyaron en el momento. Pemex. Estuvo Pemex, que además fue el primero en ser señalado y él sale a decir, no, no es de nosotros. pero de cualquier forma apoyamos con espumas y demás y todo lo que pudieron y no escuchamos a Valero, no sé si estuvieron ahí. Permítanme hacer una breve pausa y ya volvemos. Sigue el análisis en Visión Aguascalientes en Más Allá de la Noticia. Ya volvemos con Más Allá de la Noticia. 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 No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Regresamos con Más allá de la noticia En Más allá de la noticia Continuamos con Visión Aguascalientes Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis del tema que estamos abordando el día de hoy ¿Qué hay después de la explosión en la colonia México? ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Cuál es el tema legal? ¿Qué va a pasar ahora? Y justo para hablar de estos temas están con nosotros, estoy hablando aquí en el estudio con Miguel Ángel Marmolejo, investigador nacional de derecho energético María del Carmen Corchado, quien es miembro del Colegio de Economistas en Aguascalientes y profesora investigadora de la Escuela de Economía del IPN y Eduardo Muñoz, director de Protección Civil del Estado. A ver, entendemos que las vías del tren y nos lo comentaba hace unos momentos María del Carmen Corchado, estuvieron antes que los fraccionamientos. Entendemos que estos fraccionamientos no debieron haberse construido ahí, ya están ahí. Hablaba de la responsabilidad que hay de quienes otorgaron esos permisos desde hace ya muchísimos años en Aguascalientes ¿Pero hay una regulación al respecto? Es decir, ¿de tener las casas a tanta distancia de las vías férreas? Sí, de hecho hay una regulación que te dice la distancia que tienes que tener, no solamente de las vías, de los hidrocarburos, gasolineras, estaciones de servicio, gaseras, todo está regulado. Pues sí, aquí como lo comentan en la mesa, pues sí, ya ellos estaban antes. O sea, desgraciadamente luego ellos hacen valer su derecho, su derecho de tanto, de que ellos estuvieron antigüedad antes de nada. Y pues sí, aquí son situaciones que se fueron dando, a lo mejor permisos que no se debieron de otorgar y se otorgaron. Pero bueno, aquí ya, ya, pues esto ya, ya no hay, ahora sí que podamos hacer, no podemos evacuar a los ciudadanos, sacarlos, cambiarlos. Las vías creo que es muy difícil que vayan a, que se pueda hacer un cambio de vías que cruzan, y no solamente por Aguascalientes, estamos hablando de Cosío, estamos hablando de Rincón de Romos, de Pabellón, de San Francisco de los Romos, que las vías pasan por la ciudad, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que necesitamos hacer y estamos trabajando con Ferromex, pues es en la situación de la seguridad, que nos pongan semáforos, que nos pongan plumas para poder tener esto. Hablan mucho ellos de la rapiña, pero bueno, eso es independientemente, pero hay que cumplir con la obligación de tener bien señalizadas las vías. Y bueno, estamos ya trabajando en eso, hablaban mucho de la CRE, y sí es cierto, pero bueno, desgraciadamente en Aguascalientes no hay una delegación de la CRE, no se han apersonado en el área, no tengo yo noticias de que estén trabajando en algo. Sí, como bien lo dicen, tengo que mandar un informe, no me lo han solicitado, pero yo voy a mandar el informe a las autoridades federales para que se le dé seguimiento a esto, porque como lo dicen, pues fueron situaciones federales, sí es una vía federal dentro de la ciudad del estado, pero es una vía federal, que es responsabilidad estricta y única de la federación. Y como bien lo dicen, estamos trabajando, la indicación de la gobernadora y del alcalde, pues es darle la mayor solidaridad, ayudar a los ciudadanos, porque como se comenta en la mesa, pues es un trámite que lleva demasiado tiempo, como lo comentó, le dijo el fiscal, que se va a llevar un año. Entonces, las autoridades, la gobernadora y el alcalde, lo que quieren es apoyar a los que sientan que no están solos, que el trámite legal va a seguir y aquí lo que nosotros estamos haciendo es ayudando a las personas. Sí les estuvimos pidiendo que hicieran su denuncia porque no podíamos entrar a reparar sus domicilios, debido a que hay que levantar denuncia precisamente para no perjudicarlos, que fueran a hacer las investigaciones. Ya el día de ayer nos liberaron ya todos los domicilios, ya el día de hoy están entrando los contratistas, constructores, algunos que de manera propia o mutuo, propio, nos quisieron apoyar. Van a algunas constructoras a reparar domicilios para que estos sean a la brevedad ya solucionados y ya puedan ingresar a sus domicilios. Ya el comercio, pues desde el domingo, algunos ya les estábamos indicando que podían entrar ya cuando tuvieron electricidad, que era lo que más nos estaba presionando, que había falta de un transformador, que no lo tenían en existencia en Aguas Calientes, lo pidieron de algún otro estado del país. Ya llegó, ya hay luz eléctrica, ya los negocios se están trabajando, los que así lo han decidido. Hay algunos que no han abierto porque dicen, bueno, pues es que están pasando camiones, entran y salen. Y bueno, pues eso no lo podemos evitar porque tenemos que trabajar en ello. Pero sí decirles a los ciudadanos que ya los vecinos están más tranquilos, ya están viendo que se está reparando sus domicilios. Ya el apoyo de gobierno del estado y municipio, que luego a veces nos decían. Y bueno, es lógico, ¿no? Por lo general la gente culpa siempre al gobierno, ¿no? Es que el gobierno no tiene la culpa. ¿Y sí? Es aquí situación de que fue irresponsabilidad de un chofer. En primer lugar, porque a esa hora él no debe de estar el tránsito pesado, no puede pasar por ahí. Y le quiso ganar al tren. Exactamente. Y le quiso ganar al tren. Sí me dicen eso, pero es imposible que tengamos una patrulla atrás de cada situación, de cada camión que cruza por la ciudad. Pues él amerita una sanción, como bien lo decía, los delitos. O sea, la estrategia entonces también de movilidad no ha funcionado. Porque claro, es imposible tener a una patrulla detrás de él, pero entonces ¿por qué no ven una autoridad general para evitar hacer esto? O sea, sí hay responsabilidad. Creo que de todos lo mencionaba hace unos momentos la maestra. Definitivamente. Yo sí sé que es un accidente federal, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo no quisiera que nada más se viera como el accidente, el culpable es el chofer definitivamente. Lo importante aquí es ver qué hay detrás de todo esto. Y detrás de todo esto hay un libramiento que no se está utilizando para la carga pesada, pero los choferes no van a entender. No van a entender hasta que se multe a varios de ellos y se les diga por aquí es por donde tienes que transitar. No puedes estar en horas pico conviviendo con automovilistas porque pasa esto. Entonces, no entiendes pues multas y si no pues te vuelvo a multar y te vuelvo a multar. Yo sé que no se puede tener una patrulla detrás de un solo conductor, pero sí se pueden poner retenes. Nos lo hacen cuando venimos entrando a Aguascalientes, nos revisan el ejército. Ok, vamos haciendo algo parecido, pero yo sí creo que es el momento en que el gobierno, los dos niveles de gobierno deben de poner a funcionar todas las armas, las herramientas que tienen para meter orden en esta ciudad. O sea, ya no podemos seguir viviendo en esta anarquía, sobre todo en la parte de los automóviles, de la conducción. No hay un control. Las velocidades aquí se violan a cada rato y hemos tenido muertos en las vías estas nuevas que se hicieron y ni siquiera eso podemos controlar. Esta ciudad se hizo para el automovilista y eso lo he criticado cantidad de veces. Es una ciudad para el automovilista. No es para el peatón, no es para que utiliza el transporte urbano porque el transporte urbano está mal. Fui a Guadalajara últimamente y es una belleza el tren que tienen ahí. No se le pide al exgobernador que vaya a Japón a ver lo que era un tren eléctrico. Pudo haber ido a Guadalajara. Le sale más barato el costo y hubiera visto lo que necesitamos en Aguascalientes. Pero si esta ciudad está pensada para el automovilista, por lo menos regulemos a los automovilistas. Sí, y quiero decirle en defensa de eso, sí estamos trabajando. La gobernadora está muy interesada en esto. Estamos haciendo trabajos con tanto movilidad estatal como municipal para ver y regular todos estos puntos que sabemos que son de riesgo. como por ejemplo el día de ayer que sufrió otra vez un accidente a unos cuantos metros de donde estábamos. Otra vez un automovilista, una fémina de 23 años, le quiso ganar el tren, le pegó por atrás en su costado izquierdo. Y son situaciones que tenemos que ver y también yo creo que aquí mucho debemos de trabajar en la educación vial. En la educación vial con los ciudadanos que creo que a veces, como lo comentan, exceden la velocidad, no respetan los límites. De hecho, quiero decir que hay muchísimos y está documentado multas de todos aquellos que no están utilizando el libramiento. Los tienen, hay retenes y los detienen y los llevan. Esta persona venía, parece que de Coyotes, cargó gasolina. De todos modos, él salió aquí por el estado de lo que es Héroe Anacosari. Por ahí se metió, por Ciudad Industrial, que sabemos que ahí sí transitan vehículos todo el día. Y pues le siguió por Anacosari, dio vuelta y fue donde sucedió el desastre. Pero sí decirles que estamos trabajando y pues sí, desgraciadamente, y sabemos que es una desgracia. Como lo dicen personas que perdieron todos sus bienes, su patrimonio, de toda una vida. Fueron alrededor de siete fincas, no domicilios. Los domicilios fueron nada más cuatro, fueron tres fincas de negocios que se está trabajando para economía, para darles algún fideicomiso o bajarles recursos, más que nada, para apoyarlos y que empiecen nuevamente a trabajar en sus negocios. No, la gobernadora les dijo, no están solos, el alcalde está trabajando también en ello, estamos en conjunto. De hecho, yo también, por eso llegué un poquito tarde, porque ya los organizamos temprano para que estén en su casa. Ellos tienen que estar presentes cuando se están haciendo las reparaciones para evitar cualquier situación de rapiña o alguna situación que se les vaya a dar. Pero sí decirles que por parte del gobierno del estado y del municipio, estamos día y noche. La indicación de mi gobernadora fue que yo no saliera de ahí, salgo en estas ocasiones. El tema es la prevención, o sea, ¿qué se va a hacer para la prevención? Tengo que hacer una breve pausa y regresamos con más. Sigue el análisis en Visión Aguascalientes, en Más Allá de la Noticia. Ya volvemos con Más Allá de la Noticia. Está brillando mucho, todo el espacio está lleno de luz, aquí en el Reino de Bélgica. Sí, es un eclipse parcial de sol y nosotros un poco deslumbrados. Pero las vacas ni se inmutan, siguieron rumiando durante todo el día, echadas en este otoño que no deja de ser verano. El clima es extraordinario y esa cuerda la de la vida, aunque sea en metal, no sabemos si nos va jalando o nosotros la vamos jalando. Pero ella se va moviendo al ritmo de las plantas, de los paisajes del campo, que también brillan, llenos de luces y de movimiento. Como también el movimiento de algunas calles en la parte vieja de Bruselas. Ellas nos recuerdan que la gente va y viene. Y así observo que una Catarina de Bélgica va caminando sobre la mesa, va experimentando, va encontrando, no sé si lo que quiere, pero la vamos observando. Y así, con el recuerdo de la luz, de un sol que brilla espléndidamente y de unos paisajes llenos de ese sol, nos fuimos alejando y llegamos a la noche, aquí nuevamente en Gante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! End it. 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 Y está con nosotros también Eduardo Muñoz, director de Protección Civil del Estado. Y decíamos, a ver, ya pasó esto y el tema es si están apoyando desde gobierno, si están apoyando empresarios, están apoyando desarrolladores. La ciudadanía se volcó en llevar y en donar apoyos. Pero aquí el tema es más allá de tener que estar apoyando a las personas cada vez que algo así ocurra, ¿cómo se va a prevenir? Y lo decíamos, una semana, una sola semana y ya tenemos otro caso similar. O sea, otra persona que justo decías a unos metros prácticamente volvió a hacer lo mismo el día de ayer a una semana. No se aprendió nada. Mire, tenemos el video, si le parece, lo ponemos aquí en pantalla. El video del día de ayer. Ahí va el vehículo. Ve que ya están hasta las luces. Ve que está el sonido, la vibración en el piso que genera también pues esta máquina. Es una bestia, es un vehículo muy, muy pesado que no se puede detener así de fácil. Y bueno, pues ahí va. Va el vehículo de noche, ve las luces y dice, alcanzo antes de que me tarde cinco minutos aquí esperando a que pase todo el tren. Y se lo lleva en la parte trasera, pero mire, fuertísimo. Este es el video que le estamos presentando justo del momento de ayer. Y miren, hay cámaras, o sea, hay cámaras. Creo que no han faltado, tampoco faltaron las cámaras el día del accidente de la semana pasada. Y el tema es cómo se va a prevenir. Nos decía aquí el doctor Miguel Ángel Marmolejo que hay reglamentos muy claros, leyes muy claras al respecto. Es correcto. Permítame leerles rápidamente. La operación de los vehículos será responsabilidad de la permisionaria. Está obligado en su caso a designar en todo momento a los operadores quienes deben de cumplir con las características y requisitos técnicos necesarios para operar el vehículo objeto del permiso. Y si nos vamos a los seguros, dice, quienes realicen la actividad de transporte de hidrocarburos o petrolíferos tienen que tener una póliza de seguro, cobertura básica, 75 mil dólares de responsabilidad civil y responsabilidad ambiental por 45 mil dólares. Uno combinado o consolidado por 750 mil dólares. Y ahorita que veía el video, no sé si se cansaron a percatar, pero eran 25 carrotanques. Estos carrotanques, lo que era ahorita el ferrocarril, transportan combustible petrolíferos también. Entonces, para que se den una idea de lo que es un accidente de este tipo, imagínense. Claro que los carrotanques como ferrocarril también tienen sus seguros. Estamos hablando nomás del permisionario de transporte, del autotanque, que es la pipa. Pero los carrotanques como ahorita, vieron 25 carrotanques, ellos también tienen que tener su seguro. O sea que a mí mi punto de vista aquí más importante, y vuelvo a regresar, es reparar los daños de los afectados que injustamente están sufriendo esta situación, que son aguascarintenses. O sea, tú sí ves, como abogado, que podría recortarse esos tiempos, con lo que nos decía el fiscal, de va a tardar por lo menos un año en la reparación del daño. O sea, ¿podrían irse o ampararse bajo otras leyes y supuestos para evitar todo este tiempo? Yo, para eso está el sistema. O sea, los procesos penales llevan su tiempo. Pero el sistema en derecho energético está hecho de que si sucede un accidente, inmediatamente se ha reparado. Si no, no funciona el sistema y el Estado de Derecho. Entonces, aquí hay muchos participantes en esta cadena, que es una ley federal, repito, la ley de hidrocarburos, y que participan dos agencias federales exclusivamente con monitoreo diario y por hora. Y, maestra, a ver, hablábamos hace unos momentos. El tema aquí es prácticamente integral. La responsabilidad también es muy, muy integral también con esto. Y decíamos, a ver, ¿vamos a estar entonces viviendo esto cada vez que haya una persona inconsciente? ¿O cuál sería la propuesta aquí para ver esa prevención de este tipo de accidentes? Hay dos niveles, la planeación y la ejecución de esa planeación. La planeación es lo ideal, lo que queremos que se haga. Pero es ideal, tampoco está bien hecho. De todas las leyes, reglamentos, planes que existen para que incumben a todo esto, el único que toca esta cuestión del tren es el plan de desarrollo, el programa, perdón, de desarrollo urbano de la ciudad de Aguascalientes 2040. Es el único que se hizo en tiempos de Antonio Martín del Campo. Y toca dos, tres puntos nada más ahí, pero no hay una planeación en torno al ferrocarril, su paso, las viviendas, etcétera. Así hay, como bien lo comentan, las leyes que dicen cierta distancia y todo, pero en cuanto al desarrollo, no se comenta excepto en ese documento. ¿Por qué digo que no está bien hecha la planeación? Porque no han sido convocados los que conocen de planeación. Se han convocado a diferentes entes, vuelvo a repetir, y perdón si no soy políticamente decente o sutil. Correcta, correcta. Pero hay que decirle a los políticos, no lo saben todo. Por favor, poquito de humildad, no lo saben todo. Ocupan un puesto por situaciones de elecciones, de alianzas y todo lo que sabemos que pasa en el país. Muchos cumplen con el perfil. Afortunadamente, Aguascalientes es una excepción dentro del contexto federal, pero no todos. Entonces, bajémosle a la humildad del político y acérquense con los que saben. Yo los invito a que convoquen al Colegio de Economistas, donde tenemos especialistas en todas las áreas para este tipo de planeación, que no hemos sido convocados a un solo evento de planeación del Estado o del municipio. Ahí tenemos que ver cómo planear esta ciudad y cómo salvar lo que tenemos ahorita. Se necesita, antes que nada, autoridad. Si no hay una autoridad que sancione, si no hay una autoridad que haga que esas planeaciones y esas leyes que están bien elaboradas se apliquen, vamos a seguir viviendo en una anarquía que cada vez va a ser más grande. Lo vimos ayer con esta chica de 23 años. Lo vamos a seguir viendo, vamos a seguir teniendo accidentes y eso es lo que no queremos. Y lo único que podemos hacer es poner un alto aquí, trabajar todos como sociedad civil y como clase política y administrativa por esta ciudad. Y creo que podemos salvarlo. No es algo grave tampoco porque no está ocurriendo explosiones cada semana en la ciudad. Estamos empezando, pero es un primer aviso. Afortunadamente no hubo gente muerta. Que eso tenemos que agradecer. Corrimos con suerte por el tamaño de la explosión. Hay mucha participación de la ciudadanía antes de irnos con las conclusiones con Eduardo Muñoz. Dice, hubo un proyecto de sacar las vías del tren hace algunos años al oriente de la ciudad. ¿Qué pasó con ese proyecto? Buenos días, más allá de la noticia, saquen el tren del centro de Aguascalientes, que lo tomen en cuenta en su proyecto de Aguascalientes Manzanillo. Hola Rocío, buenos días. Solo como comentario hace algunos años el chofer de un camión urbano de la Ruta 30 completamente lleno en el que yo iba tomó la decisión de cruzar las vías cuando el tren ya venía a escasos 100 metros aproximadamente. A pesar de que la gente empezó a gritar que no cruzara, gracias a Dios, no pasó a mayores. ¿Por qué tanto hablar inútilmente del tren? Siempre se ha sabido que al tren se le respeta. Es un intento de suicidio quien hace eso de querer ganarle al tren y contra eso, aunque cambien las vías. Buenos días, ¿hay alguna ley sobre personas que se atraviesan al tren por los daños que provocan por su imprudencia? En lugar de haber gastado tanto dinero en paso a desnivel para librar las vías, se pudo haber optado por elevar o deprimir las vías y evitar cualquier cruce de vehículos como lo es López Mateos y Héroe de Nacosari. Vamos a tener un minuto para conclusiones, Eduardo Muñoz. A partir de ahora, ¿habrá una mesa de trabajo o alguna planeación como la que se ha hablado aquí? Sí, de hecho, estamos ya trabajando en eso, vamos a estar las autoridades involucradas. Aquí la gobernadora está muy interesada en el área de protección civil, que crezca, que realmente se haga el trabajo que se debe de hacer, que es la prevención, que es lo que estamos hablando en esta mesa, es la prevención. Vamos a trabajar ustedes en próximos días y ya como vaya teniendo yo resultados, se los haremos llegar. Inviten a la maestra, es una experta en movilidad, de verdad. Sí, sí, y esa es la idea, que quienes son expertos, conocen del tema, son los que tenemos que sumar, porque realmente a lo mejor, como dicen, luego se quedan en buenas intenciones y no se llega nada a realizar, pero ahorita la orden y la indicación de la gobernadora es que vamos a trabajar en eso, vamos a prevenir si hay que crecer el área de protección civil, los servicios de emergencia, así lo vamos a hacer para evitar cualquier situación que ya se nos presentó ahora y esperemos que jamás se nos vuelva a presentar una situación así. Afortunadamente, entre lo malo, fue diésel, no fue gasolina, no fue gas, y fue al centro entre el tanque y el tractor. Yo de verdad les agradezco muchísimo, Eduardo Muñoz, gracias por estar con nosotros, entiendo que estás en una tarea muy fuerte en estos momentos. María del Carmen Corchado, maestra, gracias, bienvenida siempre. Doctor Miguel Ángel Marmolejo, un gusto como siempre, bienvenido. Gracias por supuesto a usted por su compañía, agradezco a toda la producción, tanto de radio como de televisión. Rocio Gutiérrez le desea muy buenos días, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Esto fue Visión Aguascalientes, en Más Allá de la Noticia. El Instituto Municipal de Salud Mental de Aguascalientes abre sus puertas con atención psicológica gratuita para ti y tu familia.